Buenas tardes a todos y muchas gracias por vuestra asistencia. Veo que la jornada ha causado expectación porque está la sala llena. Para los amigos tuiteros que estáis en la sala, os aviso que el hashtag del evento es Almohadilla10ideas-cil. Creo que está escrito además en los carteles. O sea, que los que queráis tuitear la jornada, ahí tenéis el hashtag. La revista Castilla y Lón Económica, con el patrocinio del Banco Popular, ha organizado la jornada 10 ideas para triunfar en 2015, con un atractivo formato en el que varios empresarios y directivos de prestigio nos van a ofrecer en 10 minutos sus consejos en diferentes áreas con el fin de que podamos mejorar la gestión de nuestras empresas. Es evidente que los vientos económicos han cambiado de dirección y que ahora tenemos el viento de cola. Porque hace un año o incluso hace dos años, esta jornada no hubiera sido posible o tendríamos que haberla titulado 10 ideas para evitar la ruina de tu negocio. Hay muchos datos que evidencian la recuperación económica, desde las proyecciones de los principales organismos internacionales, pasando por los departamentos de estudios de la banca española o incluso una encuesta que conocimos hace una semana de empresa familiar. También ayer, la propia Consejería de Hacienda, la Junta de Castilla y León, certificó que el crecimiento de la economía de Castilla y León en 2014 fue del 1,4%. Yo no os voy a insistir mucho con los datos, os voy a decir solamente dos, y que conocemos bien y que además no son macroeconómicos, sino que aluden a la economía real, a la economía productiva, a las empresas. El primero es el Sondio Empresarial de Castilla y León Económica que publicamos en enero, basado en una encuesta a 200 empresarios y directivos de diferentes ámbitos, de diferentes sectores de las nueve provincias de Castilla y León. Pues en la encuesta que hemos publicado ahora en enero, salen los mejores datos de crecimiento en cuanto a facturación, empleo, plantilla e inversiones, y también en beneficios, que eso es importante. Y son los mejores datos desde el año 2007. Y otro dato que quiero destacar es que en el ranking de las 5.000 mayores empresas, que acabamos de publicar ahora en el número de febrero, aparece que las 5.000 mayores empresas de Castilla y León han aumentado su facturación un 3%. Esta es la primera vez desde el año 2007 que crece la facturación de las 5.000 mayores empresas de Castilla y León. Por lo tanto, vemos que todos los datos, no solo los macroeconómicos, sino los de la economía real, evidencia que estamos por la senda de la recuperación. Como único nubarrón, porque bueno, como periodista que soy, pues también me gusta destacar los pocos aspectos negativos que tenemos en la actual coyuntura, pues a nadie se le escapa que estamos en un año electoral. Y os recuerdo que este año va a haber cuatro convocatorias electorales. Tenemos las elecciones en Andalucía, las elecciones luego que va a haber a nivel autonómico y municipales, en septiembre las elecciones catalanas y luego todo parece indicar que en noviembre o a finales de año tendremos las elecciones generales. Yo creo que esto, bueno, a nadie se le escapa que va a quitar un poco el foco de atención tanto de las administraciones como de la economía y corremos el riesgo de que esta recuperación económica se desacelere un poco y no sea tan elevada como pensamos. Y además, pues también estas elecciones van a ser especiales porque todo parece indicar que se va a acabar con el bipartidismo y que se van a introducir ciertas incertidumbres en el nuevo mapa político. Pero bueno, pese a esto yo creo que va a ser un buen año y por eso tenemos una jornada hecha a principios de año donde vamos a asistir a diez consejos para intentar triunfar todos en nuestra casa y que este 2015 pues sea un buen año. Para empezar el acto y para hablar de financiación contamos con la presencia de Antonio Pérez que es director territorial noroeste y su director general del Banco Popular. Antonio tiene una dilatada trayectoria profesional dentro del banco donde ha ocupado diferentes puestos de responsabilidad siendo el máximo responsable de la entidad en regiones como Andalucía, Castilla-La Mancha, Extremadura y Murcia. En 2012 fue nombrado director territorial noroeste de España que engloba Castilla y León y en 2013 su director general del banco. Antonio, por favor. Gracias, Alberto. Con su permiso. La verdad es que impresiona el auditorio, ¿eh? Señoras y señores, como director territorial noroeste y subdirector general del Banco Popular lo primero que deseo es darles la bienvenida y las gracias a todos por su asistencia a este acto. Agradecimiento especial para Castilla y León Económica por el enorme trabajo que han llevado a cabo en la organización de este evento. Gracias, Luisa. Gracias, Alberto. Y a todo vuestro equipo la dedicación y el esfuerzo que habéis demostrado han hecho posible la organización de este acto. Muchas gracias también a la Feria de Valladolid por acogernos en este espacio. La jornada de hoy presenta un formato excepcionalmente original. Diez directivos. Vamos a exponer ideas que creemos que serán determinantes para que una iniciativa llegue a buen puerto durante este año en diferentes ámbitos o áreas. Permítanme comenzar asegurando que a la que a nosotros nos toca apopular la financiación tiene una peculiaridad. Ha de estar presente siempre. No hay idea o proyecto que llegue a convertirse en realidad sin la necesaria financiación. Permítanme también decirles desde el principio por si se me olvida a lo largo de la intervención que si necesitan financiación acudan a una oficina del Popular. Seguro que tenemos lo que necesitan. En Popular nos gusta definirnos como un banco de clientes no un banco de productos. Adaptamos nuestros productos a las necesidades del cliente y no al contrario. Esto se demuestra con hechos y con cifras. Espero no aburrirles con muchos datos pero estos son inevitables cuando se habla de financiación. En 2014, Popular concedió un total de 21.800 millones de euros en crédito nuevo a empresas y familias. Lo que supone un aumento del 3,4% respecto al año anterior. De este importe, unos 12.000 millones de euros fue financiación nueva para el segmento de pymes y autónomos lo que significó un 17,6% más que en 2013. También me gustaría insistir en nuestro elevado grado de especialización. Entre otros, en el segmento agro tan importante para Castilla y León. En enero de 2013, Popular creó la figura especialista del director de negocio agroalimentario y lo instauró en cada una de las ocho direcciones territoriales del banco. Desarrolló una estrategia de especialización con la identificación de 650 oficinas de negocio agroalimentario, ellas dotadas con más de 900 empleados, gestores o especialistas del sector. De esas 650 oficinas identificadas como agro, 94 están situadas en Castilla y León contando con 99 gestores especializados. En la actualidad, un total de 115.000 clientes de Popular forman parte de este sector con un volumen de negocio de más de 8.000 millones de euros y al que financiamos el pasado año con más de 3.800 millones de euros. Si extrapolamos esas cifras a Castilla y León, contamos con 21.600 clientes y con un volumen de negocio que supera los 1.300 millones de euros, habiendo concedido el pasado año créditos por un importe superior a 335 millones de euros al sector agroalimentario. Otro ámbito en el que Popular muestra esa elevada especialización es el de la internacionalización, del que también se hablará aquí más tarde. La siempre difícil tarea de traspasar nuestras fronteras. Popular inició hace ya tiempo un proceso de inversión en el exterior que pretendemos seguir aumentando con los años, sentando las bases para que un 30% de nuestro beneficio provenga de fuera. En la actualidad, contamos con una extensa red internacional con presencia casi en una veintena de países. Su elevado conocimiento de los mercados locales nos permite ofrecer acceso a los productos habituales que se pueden requerir al inicio de la actividad en un nuevo país. Pero con un plus en la relación de cercanía. Acompañamos al cliente en esos primeros momentos, le asesoramos para que disponga de la mayor información posible y le ayudamos a romper las barreras que él desconoce. Popular está trabajando para que el futuro pueda verse con optimismo, porque sabemos que los pequeños y medianos empresarios son el verdadero pulmón productivo de nuestro país. porque los proyectos y los riesgos en estos años los están llevando a cabo ellos y porque la PYME representa más del 99% del sector empresarial español. Popular ha estado, estará siempre al lado y del lado del pequeño y mediano empresario. Es nuestra seña de identidad. Es nuestro modelo de negocio, único y diferenciador. Un modelo de negocio que queda subrayado con el nuevo refuerzo de la marca que presentó a finales de enero nuestro presidente, Ángel Ró. En esta nueva etapa para la economía española era necesario también adaptar la imagen del banco a los nuevos tiempos. España empieza a superar una crisis económica profunda y nuestro banco ha superado por sí mismo en estos años todo tipo de retos. Popular es hoy un banco más ágil, más flexible, más competitivo, en definitiva mucho más fuerte y con un proyecto muy claro de futuro y de largo plazo. Y así lo muestra nuestro compromiso de marca que es muy claro. Avanzar y hacer avanzar a nuestros clientes. Precisamente un estudio encargado a Price para medir el impacto económico y social generado por la actividad del banco evidencia que Popular mantiene un compromiso a largo plazo con la economía. El banco aportó en 2013 a la economía española más de 4.120 millones de euros, o sea, el 0,40 del PIB por medio de la actividad corporativa. A lo que hay que añadir la actividad económica generada gracias a la financiación provista por Popular a sus clientes, más de 27.000 millones de euros, lo que supuso una contribución al PIB equivalente al 2,6%. Traducido en cifras de empleo directo e indirecto e inducido, la contribución en ese mismo año se puede situar en aproximadamente 656.000 puestos de trabajo. Además, en 2014 supuso para Popular el tercer año consecutivo como líderes en disposición de crédito de los ICO a pequeñas y medianas empresas. Más de 4.500 millones de euros prestados en total y una cuota de mercado a nivel nacional del 21%. Si nos circunscribimos a Castilla y León, también fuimos líderes por tercer año consecutivo en esta comunidad con un 28,4% de los créditos que concedió el ICO en la misma. Eso supuso la concesión de 288 millones de euros situándonos líderes en siete provincias y los segundos en el resto. Tengo que decirles que para nosotros ser líderes en la concesión de créditos ICO no es un objetivo, no es una meta que nos pongamos desde el inicio. Ser líderes en créditos ICO es la consecuencia de la fuerte actividad comercial y nuestra alta penetración en el segmento de PYMES. Pero aunque no sea un objetivo, queremos volver a repetir el podio en este año y esperamos contar con su confianza para conseguirlo. Sabemos que para ello lo que tenemos que hacer es intensificar nuestros esfuerzos, redoblar nuestra cercanía con cada uno de vosotros, volver a llamar a vuestras puertas para seguir conociendo vuestras necesidades, porque nuestra diferencia es conoceros y adaptarnos a vosotros, construir junto a vosotros productos y servicios que sirvan para vuestra labor específica y diferenciada en cada caso. Para ello disponemos de una amplia red integrada por más de mil profesionales especializados en empresas, distribuidos en casi 40 centros por toda España. Gracias a ello en 2014 contamos con la confianza de 78.000 nuevas pymes y autónomos. Un año, 2014, en el que hemos aumentado de manera notable los préstamos y créditos a empresas hasta en un 57% en el último trimestre. Como me toca hablar de financiación, me gustaría darles algunas pinceladas sobre la misma. La verdad es que cuando estaba redactando estas notas pensaba en que si hubiera tenido que hacerlo el día que entré en el banco en el popular de esto hace ya más de 41 años hubiera tardado minuto y medio porque en enero del año 74 en el banco por lo menos en el popular que era lo que yo conocía solamente existía la póliza de crédito y ni siquiera había préstamos porque se instrumentaba en una especie de instrumento financiero que tenía como base una letra de cambio. Por lo tanto, mi exposición sobre los productos financieros hubiera durado minuto y medio. Pero claro, en el año 2015 si tuviera que hablar y desplegar y explicar y matizar todos los productos financieros con los que contamos pues necesitaría dos horas y Alberto me estaría tirando de la chaqueta cada cinco minutos. Pero no quiero dejar de pasar por alto y darle algunas pinceladas para ilustrarle de los que le podemos ayudar en el popular. Voy a darle algunas pinceladas rápidas sobre algunos productos a lo mejor conocidos pero sí que no muy utilizados en general. Refiriéndonos al circulante me gustaría hablar del factoring y del confirming. Con ambos productos no solo podemos mejorar la financiación de su circulante sino que les podemos reducir de manera notable sus tareas administrativas. Con el factoring clasificaremos clasificaremos a sus clientes a sus proveedores a sus clientes perdón le cubriremos el riesgo de insolvencia nos encargaremos de cobrar por ustedes y le adelantaremos el dinero cuando lo necesiten. Pero además podemos mejorar los ratios de sus balances con las compras de facturas. Con el confirming se ahorrarán de emitir pagarés de emitir transferencias de mandar cartas nosotros nos ocuparemos de pagar por ustedes nos ocuparemos de financiarles esos pagos mediante el confirming con pago anticipado incluso después de haberle pagado a sus proveedores les podemos financiar igualmente. En cuanto a la financiación del inmovilizado bueno yo creo que todos conocen los productos el leasing el renting pero es que hay un amplio abanico de financiación a medio y largo plazo. La variedad de préstamos con carencia sin carencia con dinero del ICO con dinero del BEI con fondos propios con dinero del Banco Central Europeo y no me quiero olvidar por su importancia de Iberaval con el que tenemos un convenio y donde ahí también se despliega un amplio abanico de posibilidades de financiación para autónomos para emprendedores convenio con el ADE bonificaciones en los tipos de interés de la Junta y para terminar el negocio internacional donde somos verdaderos especialistas. Contamos con todos los medios de cobros y pagos internacionales pero también les quiero decir que aquí también somos especialistas en factoring y en confirming internacional sin olvidarme de los seguros de cambio para que no corran riesgos con la divisa. Aquí también hay un amplio abanico de posibilidades hasta hace poco solamente había una modalidad en los seguros de cambio ahora les aseguro que a mí me cuesta trabajo entender algunos por la gran variedad y cantidad que hay. Como les digo necesitaría dos horas para explicar y matizar cada uno de los productos por eso les invito nuevamente a acudir a nuestras sucursales o a pedir que les visitemos en su oficina estaremos encantados. En definitiva podemos atender desde el autónomo que quiere cambiar su vehículo hasta la gran empresa que necesita un sindicado un project finance emitir bonos o salir al mercado alternativo de renta fija. Para terminar y como idea central de mi intervención yo les diría que es momento de arriesgar. Los empresarios tienen yo creo que es el momento de coger riesgo. hoy los vientos de la financiación soplan favorables. Hemos pasado de tener una prima de riego en el año 2012 de 769 puntos y con tipos de interés de la deuda cercanos al 8. Hoy la prima está por debajo de 100 puntos y los intereses por debajo del 1,30 y además con el Banco Central Europeo inundando de liquidez el sistema. es momento de cambiar la decoración del comercio y por qué no cambiar de local es momento de renovar esa máquina por otra nueva mejor y más productiva es momento de ampliar la fábrica y por qué no de montar una nueva es momento de salir fuera fuera de Castilla y León es momento de salir fuera de España o de Europa para dar el salto al resto del mundo es momento de adquirir esa empresa que durante el periodo de crisis le han estado echando el ojo y por la situación no se atrevieron es momento de correr riesgo es tiempo de avanzar como dice el compromiso de nuestra nueva marca y la financiación para todo esto no se preocupen acudan al popular muchas gracias por todo muchas gracias por tus palabras Antonio bueno yo me quedo con tres mensajes uno vientos de financiación favorables lo que hace que no veamos eso en nuestra sala bueno ni en otras luego es tiempo de arriesgar es verdad yo creo que ya hay que jugar al ataque hemos estado siete años todos jugando a la defensiva poniéndonos casi debajo de la portería para que no esclaran goles bueno el último ya es obvio os ha dicho que tienen financiación o sea que ya sabéis luego a la salida en el vino español pues aquí les atacáis a los amigos del Banco Popular para hablar de exportación contamos con la presencia de Feris Moracho presidente de Huercasa empresa del sector hortícola de quinta gama con sede en Sancho Nuño en la provincia de Segovia su gama de productos abarca endivias maíz dulce remolacha patata zanahoria o legumbres entre otros Huercasa cerró 2014 con una facturación de 30 millones de euros y exporta el 80% de su producción lo que la convierte en una de las industrias agroalimentarias con mayor porcentaje de ventas exteriores esto no lo dicen ellos lo digo yo que conozco un poco los porcentajes de las exportaciones de la industria agroalimentaria y Huercasa casi está cerca de los porcentajes de industrias como aeronáutica automoción el principal mercado que tiene Huercasa es Europa y así que bueno pues tengo ganas de escuchar como ha hecho Félix para exportar el 80% Félix cuando quieras bueno muchas gracias a la organización por invitarnos por invitarme y también muchas gracias a todos ustedes por asistir esta tarde aquí bueno pues lo que ha dicho Alberto es verdad voy a tratar de hacer una pequeña presentación de lo que es la empresa de una forma muy esquemática y bueno tratar también un poco de dar unas pinceladas de lo que para nosotros ha sido clave a la hora de bueno pues conseguir un buen posicionamiento en los mercados europeos y un poco en la periferia también de lo que es la Unión Europea con respecto a lo que es nuestra empresa lo que es Huercasa es una empresa que ya tiene 35 años de actividad surgió en el año 79 en un pueblo de la provincia de Segovia y surgió con una clara vocación de innovación y de liderazgo esto puede parecer un poco petulante pero bueno ha sido así nuestra universidad fue la Endivia es un producto complejo desde el punto de vista productivo y tecnológico y bueno eso nos hizo estar siempre muy volcados en lo que es la producción hacia el mercado y donde la innovación y la tecnología siempre han sido muy importantes pero al mismo tiempo somos una empresa con una clara vocación de liderazgo lógicamente de liderazgo en nuestro sector de actividad que es el sector de los productos vegetales de quinta gama y afortunadamente en estos momentos somos líderes del mercado europeo en este sector de actividad donde hay algunos operadores importantes de Francia de Italia de Inglaterra de Alemania pero en algunos de estos productos en los más importantes e incluso en los más rentables pues somos líderes en el mercado europeo en este momento en el sector de los productos vegetales de quinta gama bueno básicamente los productos vegetales de quinta gama son productos vegetales digamos preparados para consumir con facilidad bien los pilares básicos para nosotros siempre han sido la innovación y la calidad lo diría quizás en el otro orden un pilar básico ha sido la calidad porque para nosotros ha sido muy importante yo creo que ha sido una muy buena decisión estratégica que se tomó en los momentos adecuados yo creo que las decisiones hay que tomarlas en los momentos adecuados y nosotros en su momento tomamos la decisión adecuada para apostar por la calidad y para tratar de tener certificaciones internacionales de acuerdo con los protocolos internacionales que son demandados por las principales clientes europeas europeos e internacionales eso se hizo hace bastante tiempo y eso nos ha permitido acceder a clientes muy muy exigentes y luego también hemos hecho desde siempre una apuesta clara y decidida por la innovación y de hecho este año mismo pues vamos a crear nuestra propia planta piloto para desarrollo de nuevos productos y para digamos mejora de los procesos que empleamos también también hemos sido una compañía una empresa con una clara vocación de servicio a nuestros clientes desde siempre y bueno todo ello nos ha permitido recoger frutos en los últimos años tenemos afortunadamente una buena trayectoria económica hemos crecido de manera importante y además lo hacemos de una forma rentable con un EBITDA que para nosotros es razonable en nuestro sector de actividad sostenible en torno a un 10% y quizás algo más contamos con un plan estratégico que nos ha permitido saber muy bien hacia dónde íbamos con tres líneas fundamentales de actuación uno nos ha preocupado hacer tener un crecimiento un crecimiento de la actividad un crecimiento rentable para ello las herramientas fundamentales han sido las alianzas las alianzas estratégicas con otras compañías recientemente hemos firmado una alianza estratégica con un operador del norte de Europa concretamente de Lituania lo que nos sitúa en un producto muy concreto a la cabeza de todo el mercado europeo una alianza en la que además tenemos una posición de dominación estamos abiertos también a adquisiciones de otras compañías siempre y cuando las condiciones sean razonables y para el crecimiento consideramos que es fundamental también seguir desarrollando en el trabajo de nuevos productos y también acceder a nuevos mercados y a nuevos clientes es decir por un lado crecimiento pero crecimiento con rentabilidad por otro lado siempre hemos apostado hemos tratado de hacer lo mejor posible nuestro trabajo en lo que nosotros nos gustaría llamar sin petulancia una clara apuesta por la excelencia eso nos ha obligado a hacer un esfuerzo permanente en innovación tecnológica y a venir trabajando desde hace mucho tiempo en proyectos de I+, D+, I y lo que es más importante ya termino con esto lo que serían un poco las grandes líneas estratégicas y de presentación de la empresa para nosotros lo más importante son las personas creemos que es lo que verdaderamente nos puede permitir obtener una posición relevante en los mercados y lo que nos hace nos puede hacer ser diferentes estamos trabajando y estamos consiguiendo implantar un modelo de gestión de los recursos humanos que nos va a permitir que nos está permitiendo conseguir un grado importante de implicación de las personas que trabajan en nuestra compañía bueno esto con respecto un poco a lo que es la presentación de la empresa y con respecto a lo que sería o lo que podemos aportar en relación con el tema de qué hemos hecho o qué hemos hecho bien si es que hemos hecho algo bien para poder tener una importancia o una presencia importante en los mercados europeos en los mercados internacionales a través de la exportación bueno pues yo creo que voy a daros las claves pero no son una idea sino que son unas cuantas y algunas pues que no se pueden obtener yo creo que es una línea de trabajo que no se puede de la que no se pueden obtener resultados en el corto plazo nosotros hemos venimos trabajando para el tema de la exportación desde hace bastante tiempo y nos gusta trabajar con mentalidad de medio y largo plazo si no seáis que tenemos cierta formación o cierta componente agrícola en nuestros orígenes pero somos conscientes de que para recoger hay que sembrar y además hay que hacerlo escalonadamente y dando mucha importancia al factor tiempo luego también para nosotros ha sido muy importante escuchar a los que saben esto parece una tontería pero yo creo que lo que ha dicho la persona que me ha precedido es muy importante o sea él sabe financiación y él ha dicho que es un buen momento para invertir yo creo que ese tipo de mensajes son los que deben quedarse y en nuestro caso nosotros hemos sabido escuchar a los expertos que sabían por donde iba a ir el mundo hace muchos años ¿qué expertos eran estos? pues eran expertos que estaban al alcance de todos nosotros eran expertos que venían de la mano traídos de la consejería de economía o de la consejería de agricultura que nos traían consultores estratégicos que marcaban hacia donde podía ir el mundo y nosotros lo que hemos hecho simplemente ha sido escuchar a esas personas y tratar de adaptarnos a esos mensajes apuestas estratégicas que ya os he dicho que hemos tomado en el pasado que han sido muy importantes una apuesta estratégica que tomamos hace 25 años escuchando a los expertos una apuesta por la calidad con certificado internacional tenemos certificados internacionales de prácticamente todos los protocolos que son exigibles en los mercados internacionales hace 15 años hicimos una apuesta por la exportación escuchando a los expertos también expertos fundamentalmente de la consejería de economía en aquel momento y bueno pues nos pareció que había que prepararse para eso la decisión que habíamos tomado en la apuesta por la calidad y la apuesta por la exportación eran muy congruentes la una y la otra y bueno en ese sentido pues venimos trabajando desde hace todo este tiempo y en lo que es exportación en los últimos 15 años fundamentalmente lo que quiero deciros lo voy a decir cuatro obviedades pero es que son cosas que son claras pero son salidas la exportación es un trabajo duro que tarda en dar frutos no se pueden esperar frutos de la noche a la mañana eso es lo más improbable en nuestro caso no ha sido así nosotros lo que hemos hecho básicamente ha sido salir a ferias a ver inicialmente pues había mucha oportunidad para salir a ferias hemos salido a muchísimas ferias de muchos países que hemos visto ahí pues fundamentalmente lo que hemos hecho ha sido detectar oportunidades luego nos gusta asistir donde quiera que vamos al mayor escenario del mercado de los tiempos modernos que son los supermercados en los países de destino los supermercados son un escenario donde está presente los productos que se demandan en cualquier país entonces yo creo que es una universidad del comercio y yo creo que vale la pena ir ahí con espíritu crítico y con espíritu de aprender y ahí se puede sacar mucha información también para nosotros ha sido muy importante ser persistentes no abandonar a la primera de cambio hemos llevado muchos reveses hemos hecho muchos viajes de los que aparentemente no se sacaba nada o no se aprendía nada pero sin embargo no era verdad siempre estábamos aprendiendo algo lo que pasa que aprender cuesta cuesta tiempo cuesta dinero cuesta recursos cuesta energías para nosotros ha sido muy importante en estos años contar con un buen equipo humano en el campo de la exportación y un buen equipo humano tiene que cumplir tres requisitos tiene que ser un equipo humano bien motivado y un gran conocedor de los productos y servicios que ofrecemos tiene que saber lógicamente idiomas y tiene que tener alma comercial tienen que ser buenos vendedores lo siento mucho están muy bien los MBAs están muy bien los cursos de posgrado en comercio internacional son maravillosos pero si falta el alma comercial me temo que no conseguimos casi nada los idiomas son muy importantes y por supuesto el entusiasmo de los agentes comerciales de nuestro equipo de ventas es absolutamente fundamental pero con esos tres requisitos consigues prácticamente lo que quieres siempre y cuando tengas algo que ofrecer posteriormente hemos ido asistiendo ya a ferias como expositores y ahí hemos ido indagando qué tipo de ferias podrían ser las más interesantes para nosotros hemos evolucionado desde lo que ha sido asistir a ferias generalistas a otro tipo de ferias ferias mucho más especialistas y en estos momentos para nosotros son las más interesantes las ferias especialistas donde conseguimos operar contactar y captar a un buen número de clientes de nuevo en este sentido yo creo que hay que ser persistente y tratar siempre de buscar lo que te diferencia o lo que puede ser diferente en tu oferta de valor de tus competidores yo creo que hemos conseguido ofrecer una buena mezcla un buen mix de precio producto servicio calidad y bueno y esto bien vendido y bien armado y bien asociado a nuestro producto como os he dicho antes es verdad que en este momento tenemos una buena posición relativa en los mercados en los mercados europeos yo siempre digo a nuestro equipo nuestros equipos humanos esto no significa nada significa que hasta ahora hemos como el baloncesto hemos tenido tenemos una posición hemos tenido una posición pero la tenemos que seguir ganando cada día y esto no es algo que lo diga porque suena bien es que hay que creérselo porque te puede desbancar cualquiera y a nosotros nos gusta no perder la posición absolutamente nunca y de hecho hasta ahora no la perdemos y si la perdemos es porque aceptamos como un mal menor o un bien esa pérdida de posición esta buena posición en los mercados europeos nos permite tener como clientes a grandes cadenas de supermercados también a grandes mayoristas especialistas en las grandes cadenas de supermercados además trabajamos con otro número importante de operadores especializados en los diferentes países como ha dicho antes Alberto es verdad vendemos un 80% de nuestros productos en un montón de países y cuando digo en un montón de países yo no digo que vendamos ni una caja ni un palé ni un contenedor vendemos muchos contenedores en muchos países y nuestro producto es un producto que no tiene mucho precio luego hay que trabajar mucho bien una última una última reflexión sobre lo que sería en este sentido también la actividad comercial en los mercados de exportación la reflexión sobre marca propia marca de distribuidor nosotros hacemos marca propia pero aproximadamente un 40% yo creo que más o menos es eso pero también hacemos producto con marca de distribuidor en esto hemos sido flexibles siempre y en nuestro sector quien no ha sido flexible pues ha cometido un grave error para nosotros es muy importante que un gran distribuidor que un gran operador comercial nacional o internacional confíe en ti para que hagas su marca y ya para terminar solamente una última reflexión sobre la hipotética debilidad que puede suponer si le haces marca blanca a un distribuidor el riesgo que tienes de ser sustituido yo siempre digo a nuestra gente que si una gran cadena te compra compra tu producto tú dependes mucho de ella si le haces marca blanca pero si esa gran cadena te compra ella también depende bastante de ti nada más y muchas gracias muchas gracias por tus palabras Félix me quedo has dado muchos mensajes muchas pistas yo me quedo con dos que son odias pero a veces se nos olvida saber escuchar a los que saben y sobre todo la apuesta a en la internacionalización los mercados exteriores a medio y largo plazo que de eso sabe también mucho el siguiente ponente que es y nos va a hablar precisamente de internacionalización José Santiago Vega que es presidente del grupo INCOSA esta ingeniería registró en 2014 una facturación superior a los 22 millones de euros de los que el 40% procede de los mercados exteriores el grupo INCOSA cuenta con delegaciones es decir está implantado en Colombia Perú Nicaragua Bolivia Panamá y Arabia Saudí y además ejecuta proyectos en Serbia Bosnia y Honduras y para este año prevé implantarse en Irak José cuando quieras muchas gracias Alberto por la invitación y a todos ustedes por asistir a esta convocatoria bueno la verdad es que en tratar de definir en 10 minutos unas ideas para el éxito del 2015 pues si yo tuviera esa hedón pues seguramente en lugar de dedicarme a la ingeniería me dedicaría a otras cosas más importantes la consultoría pero bueno es cierto que yo lo que pretendo es en estos 10 minutos que voy a aprovechar para reflexionar con ustedes aportar aquí los aspectos de nuestra experiencia en el mundo internacional y es verdad que van a ver ustedes también unos elementos en común entre una empresa como la de FELIX netamente de productos y una empresa como el grupo INCOSA en el que nos dedicamos al tema de servicios de ingeniería nuestra actividad básicamente son servicios de ingeniería pero es verdad y vamos a coincidir en algunos aspectos en esa línea que no haré otra cosa que ratificar en esa medida lo que ha dicho FELIX y una coincidencia plena en alguno de esos aspectos como decía Alberto pues somos una empresa con 30 años ya que cumplimos este año nacida en esta tierra y nos iniciamos nuestro proceso de internacionalización hace ya 13 años realmente ahora mismo como decía Alberto estamos en una serie de países que los han no me voy a repetir los ha nombrado muy bien él con peculiaridades totalmente diferentes en los países y yo como digo pues yo creo que por centrar un poco los temas voy a tratar en esa experiencia que tengo de dar cinco aspectos que para nosotros han sido fundamentales y que yo considero que a ustedes les tienen que servir que es de lo que se trata hoy aquí si no es para el éxito del 2015 si es para evitarles errores o en la medida de lo posible aportarles a una experiencia por la que a nosotros hemos tenido que pagar dinero y me imagino que como todos los que hemos salido al mundo internacional les ha pasado lo mismo yo evidentemente no voy a hablar de lo básico que es en un proceso de internacionalización los estudios previos de los mercados donde queremos desembarcar yo creo que eso es de cajón y ahí tampoco quiero de alguna manera hacer mucho hincapié si quiero hacer una especial inflexión en un aspecto que ya tocó y que es básico en este aspecto de internacionalización no valen proyectos cortoplacistas los proyectos de internacionalización siempre tienen que estar enmarcados en un medio largo plazo o sea cualquiera que piense que un proyecto de internacionalización lo puede acotar en un periodo muy cortoplacista de dos o tres años yo creo que nace ya con una premisa muy errónea en ese aspecto en esa línea yo voy a como decía a hacer básicamente unas incidencias en cuatro o cinco aspectos voy a empezar también por reiterar un apartado importante que ha tocado Félix las alianzas es básico en el mundo internacional las alianzas en un aspecto como el nuestro que nosotros triste o afortunadamente más bien tristemente no somos capaces de exportar como puede hacer Félix en un palé en Divya nosotros nos es muy difícil exportar palés de ingenieros o palés de proyectos de España eso requiere un esfuerzo de implantación en países de poner estructuras en países y para eso hacen falta alianzas para eso y para ganar tamaño llegar a un país a pecho descubierto sin pensar en esas posibilidades de alianzas yo creo que es coger el camino del fracaso importantísimas las alianzas que te van a ayudar a una manera clara a ver definir la estructura que vas a tener que montar en ese país B adquirir el tamaño suficiente para la concurrencia pública que es una de nuestras facetas más importantes en nuestra actividad diaria todo lo que tiene que ver con la concurrencia pública de las administraciones públicas de los países y esas alianzas nosotros han sido exitosas o sea han sido un apoyo importantísimo para nosotros en todos los países donde hemos estado tengan en cuenta que ahora mismo yo podría decirles que el 95% de nuestra cartera de negocio en el mundo internacional 90-95% la estamos haciendo con socios bien internacionales locales y así todo y en algunos casos con socios españoles y con instituciones españolas que tenemos varias experiencias en el mundo de la concurrencia pública en el mundo de las entidades bilaterales la salianza es importantísimo luego hay un aspecto importante para nosotros básico que es un profundo conocimiento que tenemos que tener de los sistemas de contratación de los países donde aterrizamos es fundamental ver la idiosincrasia de las administraciones en los países donde estás tengan ustedes en cuenta que salimos de España con un perfil o una foto de lo que las administraciones requieren para la concurrencia pública que como digo es una base importante para nosotros aproximadamente es el 70% de nuestra cartera ahora mismo está en manos públicas en manos de administraciones públicas de los diferentes países entonces francamente el conocer cómo funcionan las administraciones es fundamental eso te evita evidentemente te lo agiliza mucho esa alianza de la que hablábamos antes ese partenariado esa joy venture con los socios locales que te pueden canalizar de una manera mucho más ágil mucho más eficaz y mucho más rápida la llegada a esos procesos de concurrencia pública en el que las exigencias son muy fuertes son muy diferentes de nuestro país y además por ende son diferentes en cada país entonces imagínense ustedes que estamos hablando de concurrencias públicas aproximadamente en una docena de países donde tienes que estar habituado y tienes que conformar tu oferta en función de unos parámetros que están regulados en cada país y que tienes que conocer si no quieres fracasar en el intento evidentemente y tener la capacidad de asumir unos costos económicos importantes en ese aspecto que hablaremos de otro tema importante que Antonio ha reflejado hace unos momentos es decir los aspectos de conocer las administraciones fundamentales conocer lo que las exigencias mercantiles del país cada país tiene como repito su idiosincrasia el crear herramientas mercantiles adecuadas en cada país es decir hay que conocer cuál es la herramienta más eficaz y más adecuada para tu plan de negocio en ese país que puede ser perfectamente una sucursal que puede ser una filial que puede ser una juventure como digo con un socio local etcétera pero tienes que marcarla en ese proceso en ese plan de negocio que tienes en ese país para de alguna manera dotarte de esa herramienta eficaz que te puede traer consigo éxitos y que de otra manera te puede lastrar mucho ese proceso de internalización en ese país para que tengan en cuenta una cosa esto de las herramientas mercantiles es altamente importante nosotros en Arabia llevamos aproximadamente dos años bueno es lo que hemos tardado en en configurar una herramienta mercantil que nos ha permitido ya contratar en el mercado árabe es verdad que hemos tenido la suerte por así decirlo de colaborar en estos dos años de estar haciendo proyectos con grupos españoles concretamente en la alta velocidad de Medina la Meca en la cual pues Adid nos ha contratado ya hace prácticamente un año y pico estamos acabando esa experiencia nos ha contratado para para recepcionar la plataforma de los 400 kilómetros que han dejado charrochinos allí estamos trabajando pero hemos aprovechado ese año y medio largo esos dos años para configurar una herramienta mercantil muy difícil en un país muy desconocido para nosotros como son los países árabes en los cuales para empezar a hablar se requiere una aportación de unos socios locales como mínimo del 25% entonces a partir de ahí con todas las limitaciones de las visas de trabajo con todas las limitaciones que todos conocemos en el mundo árabe pero ahí estamos y la verdad es que nos sentimos de alguna manera pues orgullosos o por lo menos satisfechos del trabajo realizado porque entre otras cosas y es un poco primicia en este evento pues nos ha valido también para poder estar en primera línea de salida y haber sido prácticamente adjudicatarios vamos a firmar la semana que viene una obra importantísima para nosotros como es el metro de Riaz el aspecto la otra tercera aspecto importante que ya ha tocado Antonio Pérez en su presentación es la financiación la financiación en un proceso de internalización es básico o sea yo creo que Antonio lo dejó definido desde el punto de vista de entidad financiera que suministra una serie de productos y herramientas importantes pero tenemos que tener un oxígeno financiero adecuado que nos permita tener unas ventanas abiertas vamos a llamarlo unas bombonas de oxígeno preveyendo que las cosas en un principio pueden salirte peor de lo que tenías pensado y cuando digo pueden salirte peor de lo que tú tenías pensado en tu plan en tu business plan es que estás en manos muchas veces de clientes y entre ellos administraciones públicas de esos países que hay que tener también un estudio especial de esas garantías de seguridad jurídicas de esas administraciones para saber hasta dónde pueden llegar vamos a llamarlo así decirlo la operativa tuya los pagos de esos clientes los cobros perdón de esos clientes cómo pueden estar asegurados de alguna manera para ello tienes que tener de una manera muy clara abiertas una serie de herramientas financieras que te van a permitir subsistir porque las cosas habitualmente se complican se alargan los periodos de cobro son administraciones que aparte de tener cuestiones que en algunos aspectos nos adelantan a lo que todo en aspectos sociales en aspectos de transparencia en muchos días nos adelantan es verdad que luego hay un aspecto renteantes en lo concerniente a la agilidad en los procesos de certificación de cobros etcétera y para eso tienes que tener unas herramientas que te permitan oxigenar algunos aspectos de esa andadura en esos países para nosotros es un tema importantísimo lo comentaba antes con un compañero previamente fíjense ustedes en nuestra situación en nuestra operativa habitual que son la concurrencia pública lo que suponen el tener disponibilidad de herramienta una herramienta tan necesaria para nosotros fundamental para todas las empresas españolas que estamos hoy día concurriendo públicamente en el mundo internacional como son los avales internacionales los avales internacionales para que se hagan cuenta de una cosa después de haber conseguido después de un esfuerzo muy grande de haber conseguido mediante una licitación pública estar el primero en una línea de salida siendo adjudicatario de un determinado proyecto cuando crees que verdaderamente has dado el paso importante en ese ámbito que es he ganado un concurso te toca prácticamente la parte más difícil que es la de dotarte de las herramientas de los avales internacionales que te van a permitir afrontar las garantías de ese proyecto es muy importante es una herramienta para nosotros importantísima y es una lucha continua y es una petición continua a las entidades financieras y a las instituciones un apoyo en esta materia y no nos cansaremos de hacerlo nunca porque es como digo y no me duele repetirlo es fundamental para nosotros por otro lado esas entidades financieras las tienes que tener porque tu implantación en los países requiere como mínimo para equilibrar tu cuenta de resultados en nuestro caso un mínimo de dos y tres años es decir hasta que no tienes pasan dos o tres años en un país tú no puedes equilibrar esa cuenta de resultados y no hablo ya de hablar de retornos de capitales que luego hablaré en los que estaremos ya posicionándonos en cuatro o cinco años entonces evidentemente pocas palabras me faltan voy a decir herramientas financieras tienes que tener para soportar esa primera línea de ese corto plazo medio plazo en el que ya te ves inmerso meterte ya en un largo plazo pero en los dos o tres primeros años que te cuesta equilibrar esa cuenta de resultados las herramientas financieras son altamente importantes así que Antonio yo recojo tu reto de verdad y hablaremos de esto por el interés que tengo en ello y como he dicho también una palabra una frase que ahora he soltado que es el retorno de capitales bueno el retorno de capitales hay que tener básicamente yo le recomiendo dos aspectos muy importantes a tener en cuenta que son evidentemente los aspectos fiscales y los aspectos legales ojo con los convenios de doble imposición en los países donde hay donde no hay es decir y luego los aspectos legales que conceptos puedo facturar como puedo transferirme yo mis fondos de un país a España es importantísimo tener un estudio y tener una conciencia muy clara de esos riesgos y tener una conciencia muy clara de ese vamos a llamarlo de esa línea básica que es la de retornar capitales a la casa matriz y por último yo creo que además por cumplir yo creo que en el compromiso que teníamos con Alberto de los 10 minutos la última reflexión o el último aspecto en este tema es el esfuerzo personal importantísimo que requiere una internacionalización de una empresa yo no conozco ninguna empresa exitosa en el mundo de la internacionalización que se haya hecho esa internacionalización desde un despacho en Madrid desde un despacho en Valladolid desde un despacho en León simplemente pues vía internet habrá me imagino ciertos aspectos ciertos sectores que podrán exportar sus productos seguramente en el caso de las empresas de servicios como ustedes pueden comprender como es el caso de la nuestra eso requiere un esfuerzo importantísimo tenemos piensen ustedes que en cada país donde estamos tenemos que tener una estructura fija normalmente liderada por country managers españoles salvo alguna rosa excepción como es el caso de Colombia en el cual en los 13 años que llevamos allí 12 y pico 13 años que llevamos allí siempre ha estado liderada por colombianos por gente colombiana una gente francamente muy interesante y muy preparada y digo esfuerzos personales porque si queremos tener garantía de la sostenibilidad de ese proyecto el empresario el empresario no estoy hablando del director de operaciones internacionales no estoy hablando del director financiero que también o del director de recursos humanos que también el empresario tiene que hacer un esfuerzo personal importantísimo el económico ya lo sabemos ya lo conocemos pero el personal importante y si se trata de una empresa familiar como es el caso del grupo Incosa ese esfuerzo se extrapola a la familia y hay que hay que tener muy en cuenta lo que significa de duro ese aspecto es verdad que las satisfacciones son netamente más grandes que en esta situación que estamos en nuestro país ahora mismo y que los rendimientos que sacas allí ahora mismo nuestra operativa de día nuestra actividad de día son afortunadamente unos rendimientos muy superiores de dos dígitos y normalmente con un dos delante de esos dígitos hay otro aspecto dentro de ese esfuerzo personal que hay que aclimatarse que es el cliente quiere ver siempre al líder quiere ver siempre al líder de la empresa es muy importante tener en cuenta en cada país ese aspecto que nos llama un poco la atención a los españoles en que aquí prácticamente delegas pero allí es fundamental que periódicamente los clientes las instituciones quieren ver al líder de la empresa nada más eran estos cinco aspectos que yo creo que en algunos casos reiterar lo que dijo Félix animarles a a emprender esta experiencia y desde luego que tengan en cuenta y que espero que les sirva un poco nuestra experiencia que yo he tratado de ponerles en su conocimiento muchas gracias muchas gracias muchas gracias por tus palabras José nos quedamos que realmente el esfuerzo no solamente es inversor sino que es personal y luego si quieres cuentas hasta donde ha llegado el esfuerzo personal que yo conozco bastante bien y además bueno pues como periodista la verdad es que llevamos dos de dos tenemos dos primicias por una parte Huercasa nos ha dicho que va a hacer una planta de innovación que va a ampliar y por otra pues ojalá lo consiga va a estar en el contrato del metro de Riat una empresa de Castilla y León que es sin cosa así que no nos podemos quejar del nivel periodístico que estamos teniendo hasta ahora para abordarla y más de más y contamos con la presencia de Teodoro Pastor Romero que es director de Smurfi Kappa España la multinacional cuenta con una fábrica en Burgos que produce papel para cartón ondulado y embalajes en España registra una facturación de 384 millones de euros y destina un elevado porcentaje y más de más y Teodoro cuando quieras Hola buenas tardes Roberto muchas gracias por la invitación y gracias a todos por asistir bueno lo primero y lo más importante quizás es distinguir o tener los conceptos claros lo que es investigación y lo que es innovación investigación desarrollo e innovación hubo una vez un gurú que hay muchos por ahí que hacen muchas conferencias de este tipo y dijo que investigación es invertir para ganar conocimiento e innovación es invertir conocimiento para ganar dinero es una frase un poquito fuerte si la pensamos bien y yo por mi parte me voy a centrar en lo que mi empresa se centra más que es en la segunda parte que es la innovación y se centra por aquello del dinero por aquello del beneficio si nos vamos a la definición de innovación de la Real Academia Española de la Lengua es una definición muy simple innovación es crear o modificar un producto para introducirlo en un mercado y esta definición es muy simple y tiene dos aspectos muy importantes que son que el producto no tiene por qué ser un producto nuevo puede ser modificar un producto y sobre todo si no se vende que es lo que decía Félix al principio si no se vende pues no sirve de nada ahí es donde está la diferencia entre el mundo de las ideas el mundo de la creatividad y el mundo de la venta donde realmente bueno pues al final la innovación realmente no va a servir de nada si no se vende y esa y esa es la gran esa es la gran la gran diferencia entre investigar e innovar tradicionalmente en España la innovación ha sido muy curiosa porque hemos innovado poniéndolo poniendo palos a las cosas el chupachús que le pusimos a un caramelo un palo la fregona a una valleta le pusimos un palo el futbolín le pusimos a unos juguetes un palo pero todo se vendió mucho y eso es lo que realmente tuvo éxito el dedicarle a hacer modificaciones que realmente sirvan para crear valor porque realmente la innovación al final y ese concepto es tenemos una idea la aplicamos la vendemos y lo que realmente luego hace es crear valor a las dos partes a la parte que lo crea y a la parte que lo compra y ese es el gran concepto o la idea principal que todos tenemos que tener claras a la hora de pensar si nuestra empresa quiere o puede innovar y hay que quitarse el miedo a la palabra innovación porque realmente si pensamos en nuestra empresa nuestra empresa no es una empresa de alta tecnología es una empresa que realmente proporciona soluciones soluciones de embalaje una empresa que fabrica papel y fabrica embalaje o sea que la innovación no es solo aquello relacionado con la NASA con Apple sino que la innovación se puede aplicar en cualquiera de las empresas que ustedes estén gestionando o cualquier idea y esa es un poco una de las ideas importantes la idea tiene que surgir la idea se tiene que vender y la idea tiene que generar valor para todas las partes la situación económica del año 2014 quizás desde el punto de vista del gran consumo donde nosotros nos enfocamos mucho pues no fue la idónea para la innovación el año 2014 ha sido un año ha sido el año del precio no ha sido el año del valor quizás en parte porque bueno pues los fabricantes de marcas han intentado quitarle cuota de mercado al fabricante de distribución los datos macroeconómicos han sido buenos el nivel de confianza del consumo todavía no estaba del todo asentado y realmente no fue un año propicio para la innovación pero hablando de consejos o de ideas del 2015 creemos o por lo menos en mi parte creo firmemente que el año 2015 puede ser el año de la innovación los datos macroeconómicos son datos que están siendo cada día mejores el nivel el nivel de presión fiscal está siendo un poquito más bajo el nivel de confianza del consumo está aumentando y eso tiene que hacer que las empresas confíen han dicho antes que era el año del riesgo pues yo creo que también puede ser el año de la innovación porque se están dando las condiciones para que ya ya ha pasado la parte en la que quizás bueno pues había miedo y había dificultades para poder emprender proyectos de innovar pero creo que el año 2015 se están dando las condiciones realmente para poder empezar a invertir en ese conocimiento que nos den ideas que esas ideas se vendan y que esas ideas en cada uno en su empresa aporten valor ¿qué hacemos en Smurfing Kappa en toda esta situación y con todos estos conceptos? Pues Smurfing Kappa realmente lleva a la innovación en el ADN es igual que al principio Félix Moracho ha dicho pues el definir la estrategia de la empresa bueno más allá que la estrategia sino la misión de la empresa y la misión de Smurfing Kappa es el proveer de soluciones y eso que vendemos cajas de cartón pero son soluciones de embalaje que hacen que realmente se genere valor al cliente más allá de la simple transacción de yo te vendo una caja y a veces me la pagan alguna vez entonces bueno pues esa es esa es la idea en la misión de la empresa en la misión de la empresa está el innovar y como se innova se innova planificando la innovación también es algo que no se hace de un día para otro es algo que realmente requiere básicamente de tres cuestiones que son el conocimiento que son los sistemas y que son las personas y es algo que también coincidimos en que las personas y el equipo humano pues es realmente importante para que tengan algunos datos y yo creo que son lanzamientos lanzamientos de ideas nuevas en todas las empresas no solamente en el gran consumo sino en el business to business también se puede dar para que tenga una idea en el momento de la compra que es realmente el momento en el que alguien en un lineal coge un producto y lo echa al carro de la compra ese momento cada día o cada vez se está haciendo más importante y porque se hace cada vez más veces dentro del supermercado quizás antes llevaba la gente todo el mundo la idea más preconcebida y cada día ese momento está siendo más corto y en esa parte el gran reto es que los lanzamientos tengan un envase y un embalaje que realmente bueno pues ayude a que no sea al final un fracaso porque gran parte de los lanzamientos fracasan porque quizás hay ideas de este tipo que no se tienen en cuenta es muy capaz lo que hace o como consejo que no es demasiado presumptuoso un consejo ha dedicado mucho dinero mucha inversión a las personas a los sistemas y a las personas hay una mezcla muy alta de conocimiento por la experiencia el expertise que nosotros llamamos pero también se incorpora mucho personal nuevo con muchas ideas y esa mezcla y esa dedicación a esas personas a ese equipo humano es lo realmente importante luego aparte hemos dedicado también mucho dinero o mucha inversión a lo que son sistemas sistemas que permiten que todas esas ideas se puedan plasmar en un proyecto para que un lanzamiento sea exitoso en cualquiera de los sectores y esos sistemas pues por dar un ejemplo bueno pues hay sistemas que hoy son capaces de medir cuál es el lineal que hay por ejemplo en su sector en Polonia o en muchos o en muchos países estamos en 32 países en Europa y en 9 países en Latinoamérica y tenemos una visión de todos los lineales de todos los países a partir de ahí la idea es centrarse en el punto de la situación del cliente donde realmente bueno pues tenga el problema más focalizado para ser más efectivos poder aplicar una solución lo más rápidamente posible con los menores riesgos para que al final el lanzamiento sea lo más efectivo posible por resumir y la idea la idea de la innovación es creo o creemos que el año 2015 es un año de la innovación creemos que lo importante es centrarse en el cliente centrarse en que crear valor con el cliente haciendo soluciones ya sean de embalaje o ya sean de otro tipo pues es lo realmente importante tener al cliente como foco es una clave en todos los negocios que el cliente le hagamos ser realmente el importante que realmente bueno pues sea lo que nos genere valor a las dos partes y creo que el año 2015 es un año que bueno pues tendremos gran capacidad o gran posibilidad para que sea el año de la innovación al igual que el de la financiación y de otros aspectos muy bien muchas gracias por tus palabras bueno esto promete tenemos el año de la financiación el año de la innovación va a ser un año pletórico para hablar de productividad y eficiencia contamos con la presencia de Antonio Fernández que es director general de Renault Consulting que es una empresa especializada en optimizar procesos principalmente en el ámbito de la industria realiza proyectos tanto en España como en el extranjero y entre sus clientes cuenta con compañías líderes de los sectores de la automoción aeronáutico energético y agroalimentación entre otros en 2014 alcanzó una facturación de 6 millones de euros y cuenta con una plantilla de 80 profesionales Antonio muchas gracias Alberto antes cuando me he cruzado con alguno lo primero que me han preguntado es hablarás de tu abuelo voy a empezar hablando de mi madre cuando hablamos de eficiencia yo tengo un mantra de la infancia nosotros somos 7 hermanos entonces bueno pues la última semana de cada mes oíamos de forma sistemática eso de que hay que hacer más con menos entonces cuando hablamos de eficiencia hablamos de hacer más incluso mucho más ahora con mucho menos os voy a dar un dato yo ahora acabo de cumplir 25 años en Renault acabo de interesarme por el dato de cuántas unidades se producían por persona y año en el momento que yo entré en Renault de forma confundida vehículos, órganos, motores cajas se estaban fabricando 57 unidades hoy 25 años después estamos en 330 hemos multiplicado prácticamente por 6 quiere decir que estamos haciendo mucho más con un poco menos eso es eficiencia de lo que tenemos que hacer ahora es cómo somos capaces en nuestros procesos en nuestra dinámica en nuestro día a día intentar hacer más o mucho más con menos o mucho menos a mí me gusta mucho hablar de un modelo de excelencia que es del modelo de Deming no es de ayer ni de antes de ayer este hombre surgió a mediados del siglo pasado él decía que al final una empresa una organización del tipo que sea lucha por una cuestión única que es la supervivencia este parámetro que se ha dado de eficiencia lo que ha puesto de manifiesto es que nuestra empresa ha sobrevivido durante este tiempo y además está preparada para seguir afrontando los retos de futuro el amigo Deming decía que al final es importante contar con las personas ya hemos hablado todos de personas yo creo que esto también es algo que aparece de una forma sistemática las personas a través de su implicación de su compromiso son capaces de mejorar los procesos el amigo Deming desarrolló una herramienta una dinámica que fue la mejora continua el Kaizen como lo conocen algunos que permitía a través de esa implicación mejorar los procesos esa mejora del proceso lo que hacía de forma sistemática era tirar directamente de lo que es el mercado a través de los clientes y al final entrar en un círculo virtuoso que es eficiencia económica ganar dinero al final todo esto si veis la eficiencia lo que hace es tirar de la productividad cuanto más eficientes somos somos más productivos la productividad nos permite competir cuanto más productivos somos somos mucho más competitivos los mercados ahora pues ya sabéis que no ganan los que hacen las cosas bien sino las que lo hacen mejor que los demás y para hacerlo mejor que los demás hay que hacerlo bien optimizando al máximo los recursos y al final todo esto que es competitividad se traduce en sostenibilidad lo que decía Deming de la supervivencia que ahora pues como más modernos hablamos de sostenibilidad de una forma permanente pero al fin y al cabo es de lo que se trata todo lo que podemos trabajar en la parte de eficiencia tiene como objetivo el sobrevivir hay otro autor que también bueno se peleó mucho con Deming al final de los 90 que es Hammer que hablaba de la parte de la ingeniería él decía que todo esto estaba construido alrededor de una idea única que eran las tres C's las tres C's de Hammer él decía que para para poder sobrevivir realmente hace falta tener en cuenta la primera C que es el cliente el cliente es cada vez más exigente va a pedir más por menos la segunda C es la competencia la competencia no se para se pone las pilas corre tanto más que nosotros y como no somos capaces de exponernos al nivel estamos fuera y la tercera C hacía referencia al cambio él decía que en esta sociedad en la que estamos ahora nada permanece todo cambia menos la voluntad de cambiar yo ahora introduzco una cuarta C porque él estaba en la época de los 90 y es la parte de comunicación es decir ahora a través de internet es mucho más fácil tener acceso a lo que hace la competencia no hace falta que nos pasemos mucho pues para comprar una lavadora entramos en internet y tenemos la capacidad para saber lo que hacen todos qué características tiene cada producto y a qué precio lo vende entonces digamos que esas cuatro C's son un poco las que movilizan de una forma general cualquier modelo de negocio y son las cuatro C's a las cuales tenemos que hacer especial atención sobre todo desde el punto de vista del coste daros cuenta que además el mercado está de una forma regulado en lo que es el precio de venta y si queremos ser eficientes tenemos que atacar de una forma directísima directísimamente el coste entonces en la parte de coste yo no me gusta hablar de eficacia porque mi abuelo decía que la eficacia es como el valor en la mili se da por supuesto o sea hacer las cosas bien no tiene ningún secreto es solo cuestión de recursos entonces la cuestión es no hablar ya de eficacia sino como somos capaces de hacer las cosas bien optimizando al máximo nuestros recursos por supuesto huyendo de lo que mi abuelo también decía muchas veces de aquello de matar moscas a cañonazos es decir tenemos que entrar entre todos intentar encontrar formas de atacar nuestros procesos de tal manera que lo que hagamos sea alcanzar objetivos ser eficientes pero optimizando nuestros recursos también es verdad que yo tengo un abuelo que ya no es un abuelo es un abuelín porque nosotros hablamos mucho de lin que viene del lin Manufacturing es decir como somos capaces de optimizar al máximo lo que son los procesos entonces dentro de lo que es la parte de lin mi abuelo siempre había presumido de estar delgado y además presumía no solo de estar delgado sino además presumía de que nunca había hecho una dieta y él decía que la clave era muy simple él hablaba del menos plato y más zapato ¿eso cómo se traduce en los procesos? pues de una forma muy simple al fin y al cabo lo que tenemos que hacer es cuando definimos un nuevo proceso intentar no incorporar actividades que no aporten valor lo que se conoce como la grasa el lin traducido al español es esbelto sin grasa entonces definamos procesos que no tengan grasa que no tengan actividades de nuevo añadido es evidente que al final pues esto va degenerando los procesos van incorporando grasa y ahí viene el zapato tenemos que tener herramientas que nos permitan quemar esa grasa esa grasa herramientas que nos permitan eliminar todo aquello que no aporta valor Abraham Lincoln decía además esto lo cuenta el Hammer el de la reingeniería que cuando quiere intentar ver un poco el nivel de la gente que le rodea les hace siempre la misma pregunta si a la cola del caballo la llamamos pata ¿cuántas patas tiene el caballo? entonces después de la reflexión pues nuevamente aparece el número mágico 5 entonces claro la final dice mira vamos a ver los caballos tienen cuatro patas que son las que el creador les dio para que puedan andar correr y saltar si tú un día tu caballo se le rompe una pata pues deja de tener cuatro pasa a tener tres y el caballo no anda si se te ocurre pensar que a la cola le llamamos pata y así ya tenemos tres más una cuatro para que el caballo pueda andar y correr el caballo ni va a andar ni va a correr quiere decir que el cambiar el nombre de las cosas no cambia la realidad os lo digo esto porque hay muchas empresas que ahora desde hace tiempo han empezado a aplicar Lean porque está de moda y dice que no obtienen resultados yo os puedo asegurar que aplicando metodologías de mejora si alguien no obtiene resultados es porque no aplica metodologías de mejora lo que hace es sumirse a una corriente y a lo que hacía de forma sistemática como siempre ha hecho pues ahora como está de moda decir que hacemos Lean pues hacemos todo Lean entonces insistir en el hecho de que somos capaces sois capaces aplicando metodologías que están contrastadas porque todo esto que ahora se cuenta de Lean viene de la época de Toyota o de la época de Womack que no lo hemos inventado ayer hay multitud de ejemplos que demuestran que es posible además sin hacer integrales triples es decir esto es me abuelo decía que esto es sentido común al cuadrado de cajón de madera de pino bueno pues eso de cajón de madera de pino lo único que hace falta es estructurarlo y tampoco mucho entonces bueno pues después de todo esto yo me gustaría daros las claves estamos en una en una mesa de claves yo voy a dar cinco claves para intentar que que nuestras empresas o nuestras empresas sean cada vez más eficientes hay un libro muy interesante que os recomiendo de Stephen Bell que se titula Lean IT es decir cómo podemos aplicar también metodologías de mejora metodologías Lean al sector de IT entonces hace una especie de gráfico donde intenta vender cómo es importante el proceso de transformación de las organizaciones más allá de lo que es la propia herramienta es decir estamos hablando de gestión del cambio estamos hablando de cambio cultural entonces un poco asociado al cambio cultural cinco cuestiones uno es importante que nos formemos es verdad que os he dicho que no hace falta hacer integrales triples pero sí que hace falta conocer de forma simple qué es lo que hay que hacer para atacar la grasa de los procesos aquí es muy sencillo tenemos que comprar unas gafas de ver esas gafas de ver lo que hacen es ver los despilfarros de los procesos y luego pues tener unas herramientas pues para poder atacarlos hay multitud de gente que forma en Lean hay gente que lo hace en general bastante bien aquí en Valladolid tenemos el privilegio de tener la primera escuela Lean en la escuela de ingenieros montada por nosotros hay otra en el País Vasco de otra manera que bueno pues tenéis capacidad para formaros y es importante que os forméis porque si no luego al final los resultados no vienen el segundo es descubriros que el más allá existe es decir somos muy endogámicos nos cuesta salir de la caja estamos en una zona de confort y hay que salir a ver lo que hacen los demás es decir si yo veo que hacen los que son ganadores pues simplemente lo que tengo que hacer es copiar copiar y pegar no porque a veces no funciona tengo que hacer copiar y adaptar si soy capaz de ver dónde están los mejores si soy capaz de entender por qué los mejores son los mejores tendré capacidad para partir de lo que ellos hacen intentar extrapolarlo a lo que es nuestra organización entonces no tengáis miedo intentar salir hacia el más allá nos miramos mucho el ombligo me hago lo decía que claro si el ombligo lo hubiesen hecho para mirarlo no lo hubiesen puesto en la palma de la mano que sería mucho más fácil que mirarnos la barriga entonces como no lo han puesto en la palma de la mano quiere decir que tenemos que intentar salir de la caja mirar hacia el futuro y mirar sobre todo lo que hacen los demás la tercera clave es intentar no tener miedo al fracaso ya sabemos que a veces cuando uno empieza en una dinámica pues se tropieza no lo decía en esta vida o se gana o se aprende o sea no hay ningún miedo la cuestión es cuando yo hago si gano pues he ganado y si no cuánto he aprendido en el camino seguro que la segunda vez que me enfrenté al reto de la supervivencia asociado a lo que es la competitividad asociado al concepto de eficacia y eficiencia pues tendré muchas más posibilidades de poder conseguir es importante entender que cuando decimos que no hay que tener miedo al fracaso las organizaciones tienen que ser muy consecuentes o sea empujamos a la gente a que tome iniciativas a que sea osado a que se atreva pero tenemos que ser consecuentes porque la gente se equivoca entonces cuando la gente se equivoca en vez de cortarles la hierba por debajo de los pies lo que hay que hacer es sentarnos con ellos para intentar sacar lecciones entre todos para ver lo que hemos aprendido la cuarta es importante huir de un concepto que es un poco filosófico que se conoce como la parálisis paradigmática hay un experimento en internet que podéis leer de unos monos de unos científicos americanos que al final lo que viene a decir es que nuestras organizaciones están acostumbradas a utilizar mucho el mantra de aquí siempre se han hecho las cosas así y no nos ha ido mal es verdad pero la cuestión eso nos prepara para el futuro entonces la cuestión fundamental es que cuando la gente se pregunta bueno y por qué ahora tenemos que cambiar y por qué ahora sí la respuesta que tenemos que dar es y por qué no por qué no ahora por qué así no y luego por último dentro de de todo lo que son los despilfarros dentro de los procesos la grasa que existe antes eran siete ahora aparece un siete más uno que también ha sido comentado que es el talento las organizaciones tenemos gente muy muy talentosa que saben hacer las cosas muy bien pero a veces las tenemos escondidos entonces no podemos permitirnos despilfarrar el talento no podemos permitirnos despilfarrar todo ese conocimiento que tenemos a las organizaciones entonces tenemos que intentar gestionando el cambio ir a buscar aquello que hacemos bien para que la gente sea capaz de explotar al máximo su conocimiento y luego la última frase para los tuiteros es importante que esto no es magia es gimnasia es decir no hay una varita mágica que nos permita que las cosas vayan mejor nos tenemos que arremangar y una vez que nos vamos a arremangar pues go muchas gracias muchas gracias por tus palabras me quedo con menos plato y más zapato que yo creo que se puede aplicar en todos los ámbitos de la vida vamos un poco mal de tiempo con lo cual me veo obligado a suprimir el turno de preguntas no obstante como luego en el vino español se van a quedar los ponentes ahí ya les podéis preguntar de todo hay muchos deberes a Antonio le vais a pedir financiación a los ponentes les podéis hacer preguntas así que lo dejamos para luego y nos pasamos a la segunda mesa redonda bueno en primer lugar tengo que excusar la presencia de Soraya Mayo que es la presidenta de la asociación de autónomos de Castilla y León nos ha llamado esta mañana tiene fiebre y le ha atacado la gripe yo creo que este no sé si será el año de la innovación de la financiación pero está siendo el año de la gripe es evidente e incluso alguno que haya aquí en la mesa redonda y no voy a decir quién también está quejado la gripe y casi tengo que venir en cama pero bueno están los que están y yo creo que estamos bien representados para hablar de la gestión de los recursos humanos contamos con la presencia de Ismael de los Mozos que es director de la fábrica de Glashow Smith Line en Aranda del Duero esta planta está especializada en medicamentos del área de respiratorio y según las últimas cifras oficiales de 2013 registró una facturación de 659 millones de euros lo que la sitúa entre las 11 primeras empresas de Castilla y León exporta el 94% de su producción a 80 países alcanza una producción de 178 millones de unidades y posee una plantilla de casi 450 empleados buenas tardes y gracias a Castilla y León económica por invitarme a esta jornada que está resultando muy interesante antes de hablar de recursos humanos en GSK voy a dar una breve reseña de lo que es GSK en el mundo es una de las compañías líderes en investigación farmacéutica y cuidado de la salud que tiene como finalidad pues mejorar la vida de las personas tenemos presencia en todo el mundo en más de 100 países somos 110.000 personas y la presencia en España es muy importante es tan importante que es una de las pocas compañías multinacionales ahora mismo farmacéuticas que tienen toda la cadena de valor tenemos dos centros de investigación en tres cantos en Madrid con 200 personas tenemos allí la central tenemos una red de ventas y tenemos dos fábricas una de productos de consumo en Alcalá y tenemos en Aranda la fábrica la cual soy responsable y la que represento GSK Aranda es una de las hay en GSK en el mundo hay 70 fábricas GSK Aranda es una de las 5 de suministro global quiere decir que exportamos a todo el mundo a mercados altamente regulados como Estados Unidos y Japón somos FDA hacemos 170 millones de unidades como ha dicho Alberto y 2.000 millones de comprimidos que se mandan a granel básicamente hacemos comprimidos inhaladores y líquidos uno de los inhaladores pues más populares del mundo o si no el más usado de esa planta salen 100 millones de inhaladores prácticamente para todo el mundo y normalmente 4% de exportación todo este crecimiento ha venido básicamente de la flexibilidad y el compromiso de nuestra gente el otro día en una asamblea en lo que llamamos Town Hall con todos los empleados en el que estaban más de esos 500 porque los 500 que estamos en Aranda son de GSK pero con contratistas pues llegamos casi a 700 y les comentaba que yo la primera vez que fui a Aranda fui farmacéutico estudié en Salamanca soy de Burgos pero fui estudiante y en aquel momento pues se hacían 2 millones de unidades y con 80 personas no me podía imaginar pues que iba a dar una asamblea a 600 y pico personas y fabricando 170 millones de unidades y 2.000 millones de comprimidos que además van a Australia a las antípodas entonces y eso es básicamente por la flexibilidad y por el compromiso de la gente que ha estado ahí y que siempre ha habido flexibilidad para hacer 3 turnos 4 turnos estamos trabajando ahora en algunas áreas en algunas áreas a 24 por 6 que llamamos 6 días a la semana 24 horas en algunas 24 por 7 y nosotros en un mes somos capaces de pasar de 2 turnos a 3 o a 4 o incluso ahora a 5 cuando se empezan en mayo en alguna área y eso es lo que nos ha dado este crecimiento y ser una de las fábricas de referencia en España en la industria farmacéutica esto me ha ayudado a conectar un poco con algunas políticas de recursos humanos es difícil en 10 minutos resumirlo los fundamentos que tenemos son muy sólidos los fundamentos dicen que el año pasado en un ranking que hay de actualidad económica española salimos el tercero como empresa más deseada y más atractiva para trabajar en España básicamente motivado por un paquete retributivo y de compensación y beneficios importante pero también por unas medidas de conciliación de la vida personal familiar y personal por un sistema de reconocimiento que se perciben bien por una gestión del talento por una política de igualdad y por una responsabilidad social corporativa que yo la considero dentro de la política de recursos humanos una vez que tenemos estos fundamentos pues os voy a compartir con vosotros algunas ideas que pueden resultar curiosas o innovadoras ¿cómo aprendemos en GSK? bueno pues por supuesto con formaciones técnicas y específicas lógicamente de temas link hablaba Antonio pues bueno hay formas específicas pero cuando queremos verdaderamente tocar el nervio de la gente y cambiar cultura y comportamientos pues como la seguridad y la calidad es uno de nuestros pilares pues para mejorar esos comportamientos de seguridad y calidad pues hacemos unos juegos una especie de planta piloto pequeña donde a través de juegos vamos por un circuito y demostramos nuestras habilidades y competimos entre nosotros y por ahí pasa toda la planta esa es una manera de aprender para temas de seguridad y calidad y ver la importancia que tiene de seguir los procedimientos cuando hablamos de mejora continua que hablaba también Antonio bueno pues GSK es una compañía británica tenemos un un partnership una colaboración con McLaren bueno pues nos traemos un bólido de McLaren Aranda y toda la planta pasa por ese por ese simulador en el que intentamos aplicar el ciclo PDCA dando una vuelta y otra vuelta y viendo como la gente puede entender mejor lo que es el ciclo de mejora continua o incluso cambiamos cambiamos también las ruedas del McLaren para aplicar el standard word pues el trabajo estándar pues cambiar la rueda en 15 o 20 segundos no en 8 o en 7 como los de Fórmula 1 pero si en medio minuto y no la media hora que cambiar nuestras ruedas de los coches cuando queremos llegar con mensajes un poco más estratégicos de cultura pues aparte de la comunicación convencional que manejamos pues bueno pues hace dos años nos cogimos a todo el personal incluso los que trabajan de noche y de mañana y decir el miércoles venís a las 8 de la mañana y con zapatillas y nada más y no sabían a dónde íbamos a ir pues llegamos a autobuses y nos vamos al foro de la evolución a Burgos y hacemos ahí un congreso un congreso que bueno que en otras empresas pues se hacen congresos y no pasa nada no es nada llamativo pero en Aranda un ambiente fabril que todas las 500 personas un día se vayan allí para intentar entender en mesas como estas cuál es la conexión entre la investigación la producción el acceso de los medicamentos y la parte del paciente con historias reales de pacientes pues eso es algo que hoy todo el mundo recuerda como algo relevante y es más fácil transmitir ese mensaje que queremos transmitir que es que siempre al final de la cadena de suministro hay un paciente ¿vale? pero los líderes también nos importan ¿cómo formamos a los líderes? pues ahora tenemos una preocupación unas ganas de mejorar las relaciones interpersonales la motivación la gestión de las emociones y nos traemos a un mago un mago de la comunicación me parece que está por ahí sentado lo he visto en el que es mago y es experto en comunicación y nos saca a los 60 líderes de nuestra zona de confort nos expone a situaciones un poco no límites pero un poco para retarnos y a partir de ahí pues nosotros nos conocemos mejor y podemos manejar las emociones con toda nuestra gente mucho mejor y por no decir al final pues una pequeña academia que tenemos los miércoles es el día de la academia en el que hay un edificio especial en la fábrica separado de todo con un ambiente totalmente distinto a la fábrica en el que la gente es el día de la academia y pasa por allí pues para una formación más convencional pero sí esa ubicación distinta nos ayuda a todo eso bueno eso es la parte de aprender y de formación la parte de gestionar el talento yo también quiero citar el reclutamiento de talento hay un programa de becarios hay muchas compañías tenemos como 70 becarios en toques España en investigación en vacunas en producción deciros que esos 70 becarios 65% de esos becarios encuentran trabajo antes de los 6 meses bueno algunas veces nuestra fábrica otras veces la compañía y otras veces fuera 65% antes de los 6 meses encuentran trabajo deciros que hay 2 becarios que entraron como becarios y están en el comité de dirección conmigo la compañía Aranda es una compañía la fábrica de Aranda tiene de los 500 personas 200 universitarios imaginaos la competencia que hay para llegar al comité de dirección bueno pues hay 2 becarios que hace 10 años he entrado como becarios y ahora están en el comité de dirección y uno incluso es director financiero en una fábrica de Inglaterra vale entonces hay otro programa más especializado más yo diría a lo mejor elitista en el que se busca ya lo mejor de lo mejor el programa de graduados ahí cuando se hace una selección muy especial y a gente recién terminada y se les hace ese contrato fijo porque se creen ellos para la selección que se ha hecho y se les lleva 6 meses 6 meses 6 meses por todas las áreas del negocio en Aranda a lo mejor están solo 6 meses pero están en comercial están en investigación y al final acaban siendo los líderes un poco del futuro con ese programa llevamos poco tiempo todavía no ha llegado ninguna comité de dirección porque llevamos 3 años con ese programa bueno eso es lo que refiere al reclutamiento otra cosa que puedo compartir es la evaluación de desempeño evaluación de desempeño todas las personas en GSK tienen una retribución variable dependiendo de la categoría pues el porcentaje cambia pero lo importante de esa retribución variable es como evaluamos el desempeño tradicionalmente el desempeño se ha valorado por objetivos de compañía y algunas veces objetivos personales nosotros este año ya hemos empezado con unos 60% de esa retribución variable es objetivo personal pero lo novedoso creo yo que es novedoso es que no solo importa el qué en qué objetivo tengo que conseguir qué productividad tengo que conseguir en una línea sino el cómo lo consigo creemos que para conseguir una excelencia y una sostenible en el mundo de hoy es muy importante tan importante el qué como el cómo y en el cómo valoramos temas como la empatía trabajar en equipo trabajar más allá de administrar la responsabilidad generar energía positiva a los líderes y todo eso vale igual que los objetivos personales y eso bueno pues la organización pues está adaptando pero es algo que estamos seguros que nos va a llevar a la excelencia temas de responsabilidad social corporativa pues son interesantes podéis imaginar bueno pues típicas subvenciones ayudas colaboraciones pues locales en Aranda en la comunidad a nivel de GSK España por supuesto citar citar por ejemplo el programa Día Naranja Día Naranja es que un día que se da a las personas para que hagan una actividad de voluntariado hay actividades estamos hablando de ir con enfermos acompañar con enfermos de Alzheimer hacer equinoterapia con personas que tengan síndrome de Down estamos hablando de hacer ayudar a hacer esquí adaptado a personas discapacitadas bueno pues eso un día de trabajo las personas las deja ir a esas actividades pero hay un programa tal vez más retante o más interesante como es el programa Pulse ahí estamos hablando de seis meses seis meses personas se pueden apuntar a una actividad en el extranjero o nacional en el que van a ayudar a esa comunidad y van a hacer una actividad relacionada con su trabajo o sea yo he tenido ingenieros manejando proyectos en Honduras o personas de comercio exterior en Etiopía en ese caso pues ahí no hacía mucho comercio exterior hacían temas más básicos de comunidad pero se busca que la persona haga lo que está haciendo en la fábrica hay seis meses se le mantiene puesto de trabajo y se le paga el sueldo igual ¿qué ventaja tiene eso? bueno la ventaja inmediata que veis es el ayudar a la comunidad pero nosotros hemos empezado a notar y es para lo que se hizo también una ventaja una ganancia de las personas que vuelven y de la organización que vuelve ¿vale? bueno primero hay un efecto de generosidad importante de las personas compañeras de ese departamento porque esa persona no se sustituye o sea si una persona esa persona no se sustituye en el área que está hay un efecto ahí de generosidad importante pero esa persona cuando vuelve viene con más empatía con una visión más importante de las cosas y más amplia con unas con unas ganas distintas y una energía distinta ¿no? y eso de las diez personas o once que han estado en GSEC a España creo que siete o ocho han salido de Aranda que también es importante entonces estas pinceladas que os doy en la sociedad corporativa por deciros la última vamos a hacer una escuela de natación adaptada en Aranda para personas que tienen discapacidad poder colaborar con ellas y las personas como voluntarios que se impliquen buscamos que aparte del beneficio de la sociedad las personas también se impliquen y en definitiva ¿qué es lo que buscamos con todo esto? bueno pues me sentía muy reconocido con Antonio y bueno con otros compañeros pero todo con Antonio con temas que también he trabajado un poco en el mundo Lean y conozco un poco en el consulting pero todo el tema este de la supervivencia imaginaos en Aranda hace 25 o 30 años una compañía británica bueno pues éramos ahí un pequeño satélite y ahora somos una de las fábricas de referencia ¿por qué? porque competíamos un poco la competencia nuestra dentro de lo que es las fábricas está en casa digamos nosotros luchamos por conseguir producciones dentro de lo que es GSK independientemente de otras compañías entonces ¿por qué os digo esto? porque mi gran reto el gran reto del comité de dirección de Aranda es conseguir que Aranda no solo sea el lugar de elección para producciones nuevas estratégicas sino que sea el lugar de elección para las personas para ir a trabajar Aranda y para que los que estemos allí estemos a gusto ¿vale? es una digamos decisión estratégica pero que yo veo muy importante en el fondo es entender la misión de GSK en todo su espectro la misión de GSK dice que trabajamos todos para conseguir que la gente haga más cosas se sienta mejor y viva más tiempo y cuando se hizo eso se hizo pensando en los pacientes que están ahí bueno pues yo lo quiero llevar a las personas que trabajan en GSK a las personas de nuestra comunidad para que sean felices para que hagamos más cosas para que estemos muy a gusto muchas gracias muchas gracias bueno es mal felicitarte porque seas la tercera empresa de España más atractiva para trabajar desde luego que dice mucho de vuestra gestión de recursos humanos para analizar el ámbito de la diversificación tenemos a Emiliano Alonso que es presidente del grupo San Gregorio con sede en Zamora en sus 25 años de historia la empresa ha diversificado su actividad de la construcción de infraestructuras y obra industrial hacia la edificación conservación y servicios almacenes de materiales de construcción plantas de hormigón tratamiento de maderas para embalajes hotel residencia para mayores energía solar reciclado de residuos de construcción y finalmente se ha implantado en Perú en la actualidad registra una factoración de casi 43 millones de euros con una plantilla de 257 trabajadores Emiliano cuando quieras buenas tardes bueno saludo a las autoridades y a todo el público asistente y agradezco al Banco Popular a Castellano en Económica al Banco Popular más porque si no llego a venir a pesar de la gripe me puede retirar los créditos y bueno en fin he venido he venido con fiebre pero he venido me ha puesto un tema Alberto muy complicado porque el sector de construcción es un sector en este momento muy difícil hablar de diversificación y aconsejar la diversificación pues tiene ciertos riesgos pero Antonio Pérez los acaba de quitar prácticamente ha dicho que es momento de arriesgar que es tiempo de avanzar así que yo aconsejo la diversificación porque a nosotros no nos ha ido mal en principio la diversificación ya se utilizaba antiguamente no con los mismos fines que ahora pero a Julio César decía divide y vencerás en aquel divide y impera dividías para otra cosa pero ya se dividían las cosas también se dividen se ha dicho muchas veces no pongáis nunca todos los huevos en la misma cesta no es bueno es decir no tener siempre los mismos proveedores los mismos bancos en fin estas cosas siempre se han diversificado y es más en las inversiones pues siempre se ha dicho de tener una cartera bien diversificada es decir la diversificación en sí parece ser que es buena realmente se ha creado para de alguna manera independizar a la empresa de los ciclos de la economía es decir la economía es cíclica ahora estoy viendo un ciclo un poco largo que tenemos que reducir como nos arreglamos para reducirlo y bueno pues teóricamente independiza o lo complica más por eso hay que ver de qué manera tratamos esta diversificación la diversificación puede ser de tipo vertical o de tipo horizontal ¿no? la diversificación que yo aconsejo es la diversificación relacionada pues con la actividad que tiene la empresa en ese momento ¿no? la no relacionada es diversificar en actividades nuevas y de alguna manera resulta peor ¿por qué? porque la diversificación relacionada crea sinergias que reducen costes y esto lo vamos a ver en un ejemplo que vamos a contar en el caso de nuestra empresa ¿no? las sinergias que se crean en las diversificaciones relacionadas pues reducen los costes de explotación grandemente ¿no? además se transfiere la marca o el nombre y la reputación de la empresa se transmite el conocimiento y se pueden explotar tecnologías relacionadas la no relacionada es un producto nuevo y tiene un cierto riesgo ¿no? yo creo que a la hora de reinvertir o de invertir conviene hacerlo de una forma moderada y regulada como pasa cuando inviertes pues en fondos pues un 80% en renta fija y otro 20% en renta variable ¿no? la renta variable tiene más riesgos es más problemática ¿no? nosotros hemos optado por este sistema un 80-20 es decir invertir en actividades relacionadas y una parte en actividades nuevas ¿no? cuando se crea una empresa no se crea pensando en que después vas a diversificarla es decir la diversificación va a aparecer sola cuando se crea una empresa se comienza por aumentar la facturación se va a aumentar el patrimonio se van a producir beneficios y llega un momento en el que hablando de las pymes las pymes no estamos acostumbradas a repartir beneficios y lo que tenemos que hacer es reinvertir la primera reinversión que se ocurre a una pyme como las nuestras es reinvertir verticalmente es decir coger todos los procesos de todo el proceso productivo es decir empezar en el caso de la construcción pues empezar por las canteras la extracción el transporte las plantas de fabricación la puesta en obra es decir hacer una empresa completa que yo creo que en Castilla y León las empresas de término medio lo hemos hecho todos todos hemos diversificado en sentido vertical pero cuando se acaba ahí llega un momento en que no puedes competir con los demás arriba es decir ya has llegado un poco a tu nivel de 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 incompetencia es decir aquello que decía Peter que llega un momento en que ya no asciendes más porque has alcanzado tu nivel de incompetencia es decir tienes un techo que normalmente no te van a dejar pasar porque ya no reúnes unas condiciones que son seguramente propiedad de las grandes empresas la diversificación que yo planteo es una diversificación de la PYME a nivel Castilla y León entonces aparece automáticamente la diversificación relacionada dirigida pues evidentemente a actividades en las que aparecen sinergias como es la financiación el suelo los medios técnicos y mecánicos los clientes la experiencia etcétera entonces voy a voy a pasar un poco a comentar lo que ha sido nuestra experiencia en 30 años Alberto decía que 25 son 30 la empresa la fundamos en el año 85 y la fundamos con 7 7 trabajadores 2 camioncitos viejos una pisonadora y eso sí 2 2 gerentes o 2 técnicos con experiencia suficiente que en este caso provenientes de la de la gran empresa es decir la experiencia era buena se nos dio bien empezó el crecimiento de la facturación y empezamos a comprar activos máquinas plantas talleres suelo canteras y bueno pronto nos clasificamos como contratistas y sentamos plaza pues en Zamora haciendo pinitos en Valladolid en León en Salamanca pero y ahí teníamos un tope teníamos un tope porque había una competencia a nivel horizontal con las empresas que tenían a nuestro nivel o más nivel pero que llevaban mucho tiempo implantadas eran más antiguas que nosotros y sabíamos que ahí había un nivel difícil de sobrepasar era una competencia complicada ¿no? ¿qué hicimos? bueno por diversificar en actividades relacionadas la primera fue Almacenes Almacenes San Gregorio que es una empresa dedicada a la venta de materiales de construcción ¿no? sinergias pues las que hemos hablado antes el suelo la parcela ya la teníamos medios de transporte la administración la llevábamos nosotros mismos los clientes nosotros el principal cliente de los almacenes éramos nosotros luego habíamos creado algo que nos permitía reducir los costes y poder estar en mejores condiciones de competir acto seguido otra también comprábamos mucho hormigón y morteros en Zamora en Salamanca y pues montamos una planta de venta de hormigón al público de la cual éramos clientes esa misma planta utilizaba la parcela que también era de la empresa matriz y de la empresa de almacenes los medios de transporte clientes áridos de las plantas creaban unas sinergias que hacían que los costes se nos redujeran de forma muy importante tengo los papeles porque son muchas empresas que tengo que leer y casi no me acuerdo bueno pues la siguiente entramos en una de las de renta variable es decir que no tienen nada que ver era Maderas Fuente Álamo una empresa que bueno pues vimos vendían una una planta de tratamiento de madera de chopo que se la minaba y se hacía se preparaba para hacer embalajes compramos la cambiamos de ubicación la optimizamos y con tanto pronóstico pues resulta que esa empresa ahora mismo trabaja a doble turno y tiene todo el material vendido en Valencia para fabricar cajas de embalajes ¿no? bueno sinergia sí que había y también alguna y es que los comerciales de la empresa los comerciales de almacenes los comerciales de los hormigones y los morteros que recorren el territorio también compraban chopos es decir que se acostumbraron también a comprar chopos entrar en una actividad para ellos nueva pero que la sinergia era una sinergia importante ¿no? luego también estábamos haciendo sondeos de agua en la central térmica de Puentes de García Rodríguez y surgió la idea de comprar una cantera de arena cuarcítica que vendían en Cantera Río Cobo en Candamil Sermade una zona de Lugo y bueno aquello lo pusimos muy en orden y sacábamos un material muy bueno que valía para las vidrieras pero no nos lo compraban porque estaba lejos y aparecieron otras canteras lo vendíamos para árido de hormigones pero Galicia es un sitio muy cerrado y teníamos que vender a los intermediarios porque si no nuestro material no valía no cumplía los ensayos de laboratorio es decir era una cosa curiosa ¿no? pero bueno la tuvimos cinco o seis años rentabilizamos en parte y la vendimos ¿no? otra empresa Cituero una empresa de conservación de carreteras que las sinergias eran todas eran los medios mecánicos las oficinas la administración los certificados la clasificación es una empresa que funciona a la sombra de la empresa matriz pero que la viene muy bien para cuando la empresa matriz no se presenta para una obra determinada se presenta esta otra que ha conseguido la clasificación al amparo de la empresa matriz ¿no? luego también siguiendo los consejos de la Junta de Castilla y León en cuanto a que el tema medioambiental era un tema muy importante y no había plantas para tratar los residuos de construcción pues había que empezar a hacer plantas de reciclado de materiales de construcción y aprovechamos para montar una planta esto sí que eran todas energías porque ya teníamos las plantas de machaqueo montadas donde están las plantas de aglomerados o los cementos y teníamos la báscula teníamos el encargado teníamos la energía eléctrica teníamos el agua es decir era algo como muy sencillo ¿qué había que hacer? optimizar ¿para qué nos venía bien? pues un poco de tajo de regulación es decir ahí se trabaja cubierto en la cinta de triaje en la selección de los materiales y cuando hay tiempo malo en las obras a la intemperie ahí puedes meter trabajadores para aprovechar ese tiempo muerto que tienen en tiempo de lluvia ¿qué había que hacer? sobredimensionar un poco la zona de almacenamiento de materiales cubiertos y dimensionar un poco también sobredimensionar lo que es la cinta de triaje y la planta de clasificación luego ya pues hicimos un pinito un poco más fuerte que fue una fábrica de cerámica Emiliano por favor ya se nos está acabando el tiempo te quedan muchas pues claro 30 años con todas esas empresas hay que hacer una jornada solo para ti entonces bueno venga os lo digo rápido porque me interesa llegar a una parte ¿vale? pues llegaría rápido cerámica hispano-portuguesa inversión 15 millones de euros junto con otras dos empresas esta empresa funcionó bien mientras el boom de la construcción después ha estado durante el boom de la construcción funcionando con la cogeneración y después ahora está parada pues porque no se venden ladrillos el campo solar de renovables pues también la tenemos a un 50% las que están amortizadas están funcionando bien y las que no están amortizadas discutiendo con los alemanes para que bajen del 6% al 2% luego por reciclado de pavimentos y estabilizado de suelos con una empresa de Valladolid al 50% conseguimos hacer una empresa muy rentable y muy bien pero pasó lo mismo empezamos a crecer mucho y caímos en manos de las grandes empresas con sus contaditas a precios ridículos ¿no? quisimos separarnos un día juntarnos a comer en tordesillas y echamos un sobrecito y se nos separamos entonces hemos quedado como mi amigos y muy bien y eso lo que decía Napoleón vale más una retirada a tiempo que 100 victorias bueno pues luego hay más temas de edificios el edificio que todos conocéis el edificio Cinecoca que estamos ahí desarrollando vamos a desarrollar el edificio de la calle San Lorenzo por la parte de atrás un hotel residencia de la tercera edad un hotel residencia un hotel normal del rey dos Sancho la residencia San Gregorio y luego yo creo que el paso de diversificación así como más importante es la internacionalización es decir ahí hemos seguido también las instrucciones de la Junta de Castilla y León y del gobierno es decir había que exportar había que internacionalizarse y nos fuimos nos fuimos para allá nos costó pues un año o año y medio de gastar dinero de invertir y año 2013 muerto del todo el año 2014 hemos facturado perfectamente bien la empresa está estabilizada hemos facturado 12 millones de soles y bueno tenemos la oportunidad grande de seguir funcionando los bancos nos están ayudando en el tema de avales pero necesitaríamos más avales ahí es donde realmente las empresas no estamos teniendo una ayuda del gobierno es decir ahí necesitamos que nos apoyen las líneas de avales que son hay que tener en cuenta que este sector nuestro el sector la industria de la construcción está exportando más de 20.000 millones de euros y nadie dice nada es curioso pero sí que es cierto que merece que esto se ayudara un poco para podernos seguir diversificando tenía una diversificación aquí para las tareas del gobierno pero no pero esto no es el foro eso estuvo Rajoy hace poco aquí en Renov es una pena que no coincidías con eso pues haber dicho bueno yo creo que se me hace un aplauso porque es un ejemplo de empresa que se ha diversificado andamos un poco justos de tiempo así que los dos últimos os pido ya un poco de brevedad los estos son los últimos y esto es así bueno para abordar el marketing contamos con la presencia de Antonio Del Olmo que es presidente fundador de Singular Kitchen esta empresa y lo sabe poca gente tiene sede en Valladolid pues a tener un nombre que despista un poco y un logotipo que es la bandera alemana Singular Kitchen es líder en el mercado español en diseño e instalación de cocinas de alta gama en 2014 alcanzó la cifra de 50.000 proyectos de cocina desde su constitución hace más de 10 años y se ha caracterizado por revolucionar el mercado de las cocinas poniendo el foco en la demanda de los clientes su último hito ha sido desarrollar una gama de electrodomésticos diseñados según las necesidades de los propios consumidores gracias a una macroencuesta online Antonio cuando quieras bueno muchas gracias por la invitación gracias a los asistentes esto es producto principalmente de una gran pasión por los consumidores es producto de mucha dedicación y es producto también de querer mejorar el bienestar de las personas y con nuestra actividad propiciar una sociedad mejor más próspera y tratar de ser en ese sentido un ejemplo de buenas prácticas sobre todo en un sector como nuestro que era un sector aunque en parte lo sigue siendo altamente complejo cuando nosotros entramos en el mercado nos encontramos con un mercado hace algo más de 10 años con una importante cifra de economía sumergida este es un sector de una alta complejidad hay una complejidad importante en lo que se refiere al producto en sí en la fabricación de productos es un producto que se fabrica totalmente a la medida y en nuestro caso realizamos la fabricación íntegramente en Alemania mediante procesos robotizados con una alta tecnología pero sin embargo la parte más compleja de nuestro negocio viene propiciada por la parte de los servicios en el mundo actual digamos se han abierto una cantidad de posibilidades realmente impresionantes el mundo ha evolucionado mucho esto ha generado un mundo mucho más complejo y esto ha permitido digamos tomar nuevos roles en la sociedad y desde esa perspectiva lo que me gustaría es contribuir en el aspecto en la parte de marketing intentando avanzar un poco un poco de prisa la gran oportunidad que representa el sector de los servicios y en especial el marketing de servicios los productos tienen su complejidad cada sector tiene su propia complejidad y demás pero en muchos casos trabajar con una ciencia cierta te permite también poder tener una previsibilidad amplia sin embargo el marketing tiene de especial con respecto a otras áreas de la empresa el hecho y es complejo por esta razón el hecho de que trabajas con personas y las personas son justamente lo más complejo que hay en el mundo entonces satisfacer a los consumidores satisfacer a las personas es una tarea realmente compleja porque las variables que hay son impresionantes en este nuevo mundo que nos ofrece tantas oportunidades a través de la tecnología y a través de todos los desarrollos que se han realizado yo desde la experiencia de Singular Kitchen yo os diría a quien a quien tiene el foco puesto desde el marketing cuando se inicia una actividad cuando se inicia un proyecto lo primero que hay que preguntarse es que papel quiero jugar yo con mi empresa con mi marca en esta sociedad que es lo que yo puedo aportar que me permita ganarme a los consumidores que ha sido siempre esta la base de nuestra empresa es decir nosotros vemos a los consumidores no solamente como como el jefe que en realidad es nosotros para nosotros los consumidores son un cómplice para nosotros los consumidores el bienestar de los consumidores es una misión a conseguir y esa complicidad es la que nos permite poder evolucionar poder avanzar y poder innovar en nuestros desarrollos de marketing de forma permanente entonces cuando nosotros nos planteamos qué es lo que queríamos ser entre todas estas oportunidades que la propia sociedad nos aporta nosotros decidimos ser una empresa transformadora y hemos sido una empresa transformadora en el aspecto financiero porque hemos sido una empresa que ha sido capaz de concentrar una gran cantidad de facturación que de otro modo pues se producía dentro de lo que es la economía sumergida y como todos sabemos y por ello hemos hecho campañas también al respecto tiempos atrás la economía sumergida no genera absolutamente ninguna prosperidad es decir lo que genera es pobreza si queremos tener una sociedad próspera tenemos que contribuir de una manera clara y consciente a este hecho en ese sentido hemos sido una compañía transformadora porque hemos hecho que más de 50.000 cocinas muchas de las cuales en otros momentos se producían en otro tipo de economía pues a través de Singular Kitchen lógicamente pues han pagado sus correspondientes impuestos y nuestros consumidores tienen la certeza de que han contribuido firmemente a a nuestras obligaciones hemos sido una compañía transformadora en el aspecto comercial porque hemos hecho hemos democratizado la gama alta en cocinas es decir productos de una gran sofisticación que proporcionan un gran confort en el ámbito familiar hemos hecho posible que sean accesibles a muchísimas familias y finalmente hemos sido transformadores también en el ámbito social porque en ese papel en el que queremos servir a nuestra comunidad servir a la sociedad pues realizamos multitud de eventos relacionados con el mundo de la cocina y con su entorno como pueden ser pues desde catas en las que se dan a conocer productos locales y productos de Castilla y León en otras regiones hasta experiencias de superación en las que la propia comunidad valora muy especialmente en ese sentido cuando trabajas en ese ámbito te encuentras con oportunidades de negocio permanentemente como aspecto anecdótico decir que una de las experiencias que hemos realizado dentro de ese entorno social han sido experiencias con con Aspaín y justamente en ese ánimo de querer ayudar a las personas que tienen dificultades de movilidad bueno pues ha nacido la oportunidad de poder mejorar sus vidas pues con proyectos que respecto a a los costes que hoy suponen para ellos pues se han podido mejorar mucho y de esta forma hoy incluimos una línea de cocinas estudiadas y pensadas para personas con movilidad reducida justamente en ese ánimo dentro de este mundo de las empresas transformadoras estamos acostumbrados a pensar en empresas transformadoras como Google o empresas transformadoras como Facebook o como Apple o Microsoft son empresas que realmente están transformando el mundo lo están haciendo a una escala o Amazon por ejemplo están cambiando la forma de actuar de los consumidores de las familias la forma en la que consumimos etcétera etcétera lógicamente estos son los ejemplos más grandes pero a escala más pequeña todos podemos ser empresas y marcas transformadoras tanto a nivel sectorial como hemos hecho nosotros como también a nivel local pero aquí la pregunta clave es un poco justamente es ¿qué papel quieres jugar como marca en la sociedad? y para nosotros es fundamental y un factor también es fundamental también es algo que quería comentar un poco a la gente en relación porque sobre el marketing hay muchísima información en internet y se puede podemos encontrar con facilidad pero hay un aspecto a veces que se queda un poco digamos escaso de información que es ¿qué pasa desde la génesis hasta la marca? ¿cómo ponemos en marcha todo esto? y en ese sentido no me voy a extender porque quería hacer un tanto hincapié en el marketing estratégico la importancia que tiene el marketing estratégico porque es lo que da fundamento antes comentaba Félix en su intervención apuntaba identificaba tres aspectos y decía si tienes algo que vender y este algo que vender en el mundo de los tangibles es fácil pero en el mundo de los intangibles a veces es difícil dar forma a muchas necesidades que son necesarias en la sociedad actualmente que todavía no se están cubriendo y que son verdaderas oportunidades de negocio y ya para finalizar solamente comentaros unos consejos que desde mi experiencia me gustaría proporcionaros que creo que serán de gran utilidad para aquellos que trabajáis en el ámbito del marketing y que sobre todo son consejos de contenido altamente práctico Antonio por favor breve los consejos que son numeras totalmente céntrate en la oportunidad y no te disperses esto es fundamental los recursos son escasos ya nos lo ha comentado Antonio también hay que centrarse en la oportunidad investiga las necesidades de los clientes pero sobre todo comprometete con los beneficios que buscan no te quedes solo en que el cliente me ha pedido tal cosa pregunta para qué quiere el cliente tal cosa porque probablemente te encuentres con la oportunidad de ofrecerle algo mejor de lo que el cliente pensaba que podía solucionar ese problema ser 100% honesto sin trucos el tema Quijote no vende vivimos en una sociedad transparente y esto es absolutamente fundamental creo que el tema de la picardía en España ha hecho mucho daño en los tiempos actuales porque aunque haya sido anecdótico tiempos atrás pero hoy es necesario jugar con unas reglas de juego que vienen marcadas a nivel global ser 100% transparente para que te puedan conocer y evaluar no te juzgues tú mismo son los demás los que tienen que juzgar lo que haces actúa con autenticidad todos tenemos algo que aportar y todos nos equivocamos a pesar de lo que pueda parecer todas las personas tenemos algo especial y si tenemos la ocasión de dar a conocer esa forma de verlo esa visión esa idea es muy probable que te encuentres con que muchas personas también piensan como tú o que valoran ese aspecto tómate las críticas como una bendición es la prueba de que importas porque si no importases ni te criticarían relacionate con el cliente y forma parte de su vida los clientes no muerden demuestra tu respeto al cliente sirviéndole con eficacia y utilidad la gente hoy tiene muchas cosas que hacer vive un mundo conectado a muchas cosas no le hagas perder tiempo supera las expectativas supera las expectativas del cliente trabaja para merecer ser parte de la vida de los clientes y finalmente convierte estos 10 puntos en un sistema o en una tecnología que te permita que luego puedas mejorarla continuamente muchas gracias muchas gracias Antonio por ese decálogo que yo creo que todos hemos tomado nota y no sé igual lo tenéis colgado en la página web de Singular Kitchen pues si no lo tenéis que colgar porque yo creo que es un decálogo que todo el mundo podría aplicar a su negocio y eso funcionaría es simplemente pues desde el corazón bueno, dale el micrófono a Juan Carlos que si no no salimos hoy de aquí es simplemente el deseo el deseo de que desde Castilla y León que creo que tenemos unos magníficos valores la gente creamos en nosotros mismos y seamos capaces de impulsarnos y bueno ya por último que hay alguno del Barcelona o del Villarreal que se nos están poniendo nerviosos en el ámbito de tecnologías de la información y redes sociales contamos con la presencia de Juan Carlos Salvador que es director de desarrollo de negocio de CSA esta empresa que es de Burgos fue fundada en 1996 está especializada en áreas como la ingeniería y consultoría soporte y mantenimiento de soluciones tecnológicas sobre comunicaciones seguridad sistemas y desarrollo trabaja para empresas de sectores como alimentación servicios logística banca y bolsa sanidad y servicios sociales y defensa entre otros en 2014 alcanzó una facturación de 8,7 millones y cuenta con una plantilla de 150 personas Juan Carlos ¿cuánto tiempo tengo? tú mismo porque nadie me hace caso os acabo de enviar a todos mi presentación por Twitter por si acaso al último no le dejaban hablar yo como algún san rollo más de la cuenta voy a intentar ser breve en tres minutos para que el consejero y Begoña nos iluminen un poco también y me voy a centrar en tres en tres cosillas yo le pedí a mi equipo de desarrollo de negocio que nos marcara ocho líneas sobre las que creo que las empresas de Castilla y León tenían que trabajar me voy a quedar en las cuatro primeras porque no tenemos tiempo pero como os lo he enviado pues lo van a ver todos bueno yo os iba a hablar del internet de las cosas os iba a hablar del big data os iba a hablar del cloud y os iba a hablar de la ciberseguridad y que mejor cosa que terminar que con preguntas así parecemos inteligentes ¿cuántos de vosotros o cuántos de ustedes consideran que las tecnologías de la información son estratégicas para su negocio? manos arriba bien ¿cuántos estáis preocupados por un ciberataque o un uso indebido de la información? vaya y por último ¿cuántos tenéis un perfil en redes sociales? golfillos bueno Europa ha perdido el tren del internet de las personas el internet de las personas es Facebook es Amazon es Paypal y demás pero tiene una oportunidad de euro para ganar el internet de las cosas en Europa curiosamente lo vinculado a la sensórica y a los sistemas automáticos de captación de datos tenemos todavía muchas cosas que hacer yo os animaría que introduzcáis procesos de captura automáticos en todos vuestros procesos yo soy quitando el hombre de Lean de los que no tocan las cosas el resto fabricáis desde no sé qué no sé cuántas cosas no sé cuántos sitios lo de las cocinas ahí está bien y lo que sí que os recomendaría de alguna manera es que penséis en automatizar lo de reduce el coste fiabiliza el proceso segundo Big Data la tendencia es a conocer y a personalizar los procesos cuando alguien entra en Amazon se ha fijado qué ocurre en cuanto alguien entra en Amazon automáticamente saben nuestros gustos el Big Data es fundamental nos tenemos que adelantar a nuestros competidores pero no solamente saber las preferencias de nuestro público sino hace unas semanas planteábamos un proyecto a un cliente mediante el cual le planteábamos qué te parecería tú que eres un fabricante estratégico en Castilla y León de bienes de equipo y os podéis imaginar quién es si te indicamos quién está detrás de tus posibles patentes o de tus posibles invenciones o quién se está aprovechando de tu inteligencia a través de espiándote a través de la red listas blancas listas negras claro al empresario se le ponen los ojos como platos el Big Data está ahí y lo tenemos que utilizar tercera cosa y voy terminando cloud las cosas ya no se tocan las cosas ya no pesan no sé esa famosa pregunta de a qué huelen las nubes las nubes huelen a no sé bueno ha habido un cambio de paradigma de invertir en tangibles a invertir en servicios los servicios están ahí se pueden eliminar en cualquier momento son baratos son rápidos hay una gran cantidad de proveedores de servicios antes de hacer una inversión en tangibles en vuestros negocios plantearos porque no arriesgaros no dan el siguiente paso y empezar a invertir en esos servicios en la nube esas RPs en la nube esos proyectos de seguimiento de proyectos en la nube rápidos y eficaces y por último ciberseguridad el caso aquí no es si podemos evitar que nos espíen aquí la cuestión es elegir quien queremos que nos espíen que levante la mano quien prefiere que le espíen los chinos bien y los rusos y los americanos bien yo prefiero que me espíen los americanos lo cierto y después esta pequeña coña apostad porque si tenéis cosas interesantes cada vez vais a ser objetivo de organizaciones y grupos que acceden a vuestra información podéis pensar que sois una mota en todo el universo de información pero como alguien ha dicho antes el talento está en muchos sitios y el talento deslumbra enseguida y cuando alguien tiene talento y deslumbra y tiene productos interesantes puede ser el foco de ataques hace como unos tres meses estábamos en una reunión con el CNI nos están hablando en el centro criptográfico nacional sobre el poderío chino en cuanto a ciberataques hay millones de personas solo dedicadas a apropiarse de los secretos de los demás millones pero además millones con una conciencia de país aquí no sé cuántos seremos pero tal vez a lo mejor uno de los errores es que cada vez tenemos menos conciencia de país bueno el internet de las cosas lo tenemos que ganar el big data fundamental para vuestros negocios el cloud servicios más baratos y la ciber seguridad queráis o no queráis vais a pasar vais a pasar por el lado tenía otras cuatro pero como lo tenéis en el twitter lo podéis ver cuando queréis gracias muchas gracias por tu brevedad Juan Carlos efectivamente ya está en twitter y ya que te has portado bien las cuatro cosas solo en los enunciados en redes sociales no marketing de contenidos nada volverá a ser gratis que verdad es esto en las redes sociales movilidad y anonimato y privacidad ¿no? eso es muy bien oye pues un aplauso yo creo que para los ponentes bueno hemos estado hablando ahora mismo de redes sociales de internet y os comento que la jornada estaba siendo trading topic esta tarde así que veo que hay muchos tuiteros en la sala a los cuales pues les agradezco la actividad bueno quiero también daros las gracias por la presencia y también dársela a Begoña Hernández que es la viceconsejera de la Consejería de Economía y para clausurar el acto pues contamos también y les agradezco la presencia de Tomás Villanueva que es el consejero de Economía y Empleo Tomás buenas tardes buenas tardes o buenas noches muchas gracias una vez más a Castilla y León Económica por la invitación que nos hace para participar en estos actos y en este caso a mí por permitirme clausurarle y por otro también por la implicación que tiene en la actividad económica de nuestra región y con las empresas de la región un buen ejemplo es el acto que ahora me dispongo a clausurar y en el que esta sala pues ha permitido tenerla repleta con personas estando incluso de pie incómodas pero que en fin dice mucho de que los temas son atractivos e interesantes muchas gracias también al Banco Popular que una vez más pues muestra con el patrocinio de estos actos el compromiso con Castilla y León bueno he podido comprobar porque a veces la agenda no nos lo permite pero me he podido alejar un poco del despacho y venir un poco antes aparte porque me parece de cortesía que a veces llegamos a última hora y he podido pues como decía comprobar las reflexiones y conocer las reflexiones que se hacían sobre estos diez aspectos que pueden ayudar sin ninguna duda a la mejora de las empresas de la posición que tienen las empresas en la actualidad y la que van a tener en el futuro diez puntos de vista desde la experiencia como también he podido comprobar de personas con una gran experiencia en compañías que por fortuna pues conozco y he visitado a casi todas y por lo tanto os puedo confirmar que lo que aquí han dicho yo al menos en las que he podido en estos años estar con ellos y pasar unas horas pues he podido comprobar que efectivamente llevan así adelante las cosas que aquí os han dicho se han abordado materias clave para incrementar sin ninguna duda la competitividad que va a determinar el devenir de cada una de vuestras compañías bajo una premisa en mi opinión común para todos durante este ejercicio 2015 el objetivo que todos debieron tener de forma individual o de forma colectiva debe ser mejorar consolidar o incrementar la actividad crear empleo y sin ninguna duda crecer si me permitís y yo voy a tratar de ser breve en este punto lo primero que a mí me gustaría destacar el escenario nuevo en el que nos encontramos yo creo que hemos cerrado estamos cerrando uno de los capítulos de una historia económica reciente muy dura y muy dolorosa pero que ya comienza por fortuna a ser precisamente esto historia la economía en cadena y ayer pudimos dar los datos de contabilidad regional de Castilla y León ya en cadena siete trimestres con un crecimiento positivo de nuestra economía el dato que ayer facilitábamos hemos crecido en el último trimestre en nuestro PIB el 1,9 en el 4 trimestre del 2014 y la media el crecimiento acumulado para el conjunto del ejercicio el 1,4 un crecimiento sostenido y que ha ido trimestre a trimestre ganando en intensidad estamos asistiendo también a un cambio de tendencia en el mercado laboral que nos sitúa en un escenario de creación neta en el año 2014 de empleo cuya intensidad evidentemente necesitamos todavía mucho acelerar para ofrecer unas oportunidades de empleo a los casi o a los todavía 223.000 castellanos y leoneses desempleados los datos más recientes nos han fijado ayer nos determinaban ayer que hemos reducido el desempleo 18.000 personas respecto al febrero del año 2014 y el incremento de la seguridad social de afiliados ha sido más de 15.000 nuestra economía está recuperando sin ninguna duda competitividad este proceso también se está facilitando colaborando algunos factores en el ámbito internacional como es la bajada del precio del petróleo en los últimos meses o como es el avance en la paridad del euro dólar la bajada del precio del barril nos ofrece un panorama en el ámbito global de ganadores y de perdedores en el conjunto de esta economía global pero actúa como un factor de choque de oferta que está generando un importante ahorro a la economía española se calcula el 1% de nuestro PIB en este ejercicio y que además tiene un efecto muy positivo en la bajada de precios el incremento de la renta disponible y la disminución directa de los costes para las empresas y por otro lado la bajada del tipo de cambio aproximándonos a la paridad con el dólar está favoreciendo la salida al exterior de nuestros productos y de nuestros servicios al ser directamente más competitivos en estos mercados internacionales pero la ganancia esa competitividad también responde a méritos propios de los propios castellanos y senoneses a vosotros hemos ganado en competitividad gracias a reformas y gracias también a ajustes globales que todos estamos llevando acá gracias a empresas con coraje que a pesar de esta etapa dolorosa de nuestra historia económica han plantado cara a la crisis y están trabajando luchando en condiciones muy adversas para mantener abiertas las empresas mantener el empleo y continuar invirtiendo gracias a empresas y a trabajadores responsables que con sus esfuerzos y bajo el paraguas de una negociación han aportado flexibilidad la flexibilidad necesaria para transitar en estos momentos de dificultad todo ello está haciendo posible que hoy en nuestro país el crecimiento económico se está sustentando en factores propios en la propia productividad y no somos dependientes para este crecimiento como era en el pasado recurriendo al recurso del endeudamiento y esto puede ser que sea un proceso más lento de recuperación económica en el tiempo pero desde luego es más sólido y mucho más sostenible en el ámbito financiero también hemos comenzado a dejar atrás episodios complicados la prima de riesgo hoy está en valores mínimos desde el inicio de la crisis y por lo tanto nos está facilitando y abarotando nuestra financiación como país se ha completado el proceso de reestructuración bancaria y hoy el crédito a las empresas esperemos que sea así vuelve a abrirse y a ofrecerse a los nuevos proyectos de inversión que tienen que facilitar el crecimiento de nuestro tejido productivo hoy esta dinámica se ve forzada más y reforzada por el cambio en la política del Banco Central Europeo que como todos conocéis ya las medidas anunciadas esta política monetaria expansiva está basada precisamente en la compra de deuda pública la confianza de la economía española y las medidas tomadas han frenado la salida de capitales de nuestro país y de depósitos de España y además la inversión del exterior se está manifestando ya con claridad y está apostando por nuestro país y por Castillelio y del punto de vista de las finanzas públicas se ha controlado la deuda pública y hoy el déficit es un 50% menor que en el año 2012 y yo lo que os puedo decir que en el gobierno de Castillelio llevamos cumpliendo el objetivo de decidir todos los años y que en definitiva yo creo que esto es lo que está haciendo también generar prioridad en los mercados financieros a nuestro país conclusiones hoy nadie habla de rescate de nuestro país hemos pasado lo más complicado somos una economía que estamos generando confianza en los mercados internacionales somos una economía muy solvente y muy responsable y atractiva también para la inversión hemos pasado de esa incertidumbre a la confianza y por lo tanto estamos abordando y no hace falta regularlo se está abordando de forma directa e indirecta un nuevo modelo de crecimiento en nuestro país que se debe de sustentar en algo que siempre hemos creído aquí en Castellelio y que creo que los que de forma más cerca hayáis visto nuestras medidas con los agentes sociales y económicos en nuestras políticas ha sido la de apostar por la industria como un verdadero motor de la economía y sobre todo para el futuro esta región se tiene que seguir industrializando y una industria que debe recoger los factores las 10 ideas que en esta tarde noche os han ido exponiendo estas personas que tienen una gran experiencia en compañías muy solventes y que en fin a ellos les ha dado resultado y están teniendo éxito la financiación evidentemente es necesaria pero tiene que estar bien estructurada y tiene que ser equilibrada la internacionalización es fundamental evidentemente para nuestra economía para las empresas pero necesaria para ganar en dimensión y en tamaño las empresas que tienen las empresas que ganar en tamaño yo recuerdo cuando en el año 2007 2006 hablábamos referencias al sector financiero y hablamos del músculo financiero que tenían que abordar un proceso de concentración y que había que ganar en tamaño en fin algunos se lo tomaron en broma yo lamento que el tiempo nos diera la razón pero evidentemente del sistema de cajas de ahorro quedan tres en nuestro país de 45 que había la innovación es competitividad y es especialización la gestión de los recursos humanos hay que estar muy atentos a captar el talento y el capital humano es un factor clave y os lo dice una persona que es más o menos conocemos todas las inversiones que llegan a Castilla y León aquí se localizan las empresas y lo primero que les sirve de referencia para dar esos pasos es la buena preparación de los recursos humanos en nuestra sociedad la productividad es la base del crecimiento evidentemente y la diversificación que hemos conocido un ejemplo amplio de diversificación minimiza el riesgo evidentemente y además impulsa emprendedores la comercialización el marketing la imagen la nueva innovación tiene que ir orientada hacia el cliente y no al revés como muchas veces comprobamos y la tecnología al servicio de la empresa es un factor no solo de modernización sino que supone aportar más capacidad abrir más mercados y llegar por supuesto que a muchos más clientes estas son las claves que os han estado explicando personas con mucha más experiencia y preparación que yo pero estas son las claves que os harán ser más competitivos y sobre todo que os van a permitir ganar en dimensión y en tamaño y sobre todo van a favorecer la aparición de nuevos emprendedores en el futuro y el crecimiento y un mayor desarrollo de nuestro tejido productivo yo estoy convencido que estas claves que conforman parte de nuestra política industrial son bases muy sólidas para el crecimiento y en fin os insisto y no lo digo con ningún ánimo de crear falsas expectativas hay mucho debate y en la sociedad de la información a la que nos movemos conocemos todos muchas valoraciones de distinta opinión y que todo es una sociedad democrática como nuestra puesto de que respetarlo y aceptarlo y además entenderlo pero estoy absolutamente convencido de que la recuperación en este país está en marcha que tenemos serios problemas todavía que nos tocará sufrir todavía pues mucho porque hay muchas personas es el gran dama la diferencia que marca nuestro país con otros de nuestro entorno mucho desempleo pero en fin es el momento también como aquí se ha dicho de que los más decididos aprovechen también explorar estas nuevas oportunidades que están surgiendo es el momento de invertir y es el momento como hemos podido escuchar en esta sala de y como bien dice el título de la jornada de ideas que se proponen estas ideas son acertadas para poder triunfar no solo en 2015 sino en próximos años en fin os deseamos mucho éxito seguiremos todos trabajando y espero que estas cosas que hayáis oído esta tarde os sean útiles y prácticas para vuestra actividad empresarial buenas noches y muchas gracias muchas gracias por tus palabras consejero con esta intervención damos por concluida la jornada quiero agradecer una vez más a Anco Popular el patrocinio de la jornada sin su apoyo no se hubiera podido celebrar os agradezco vuestra masiva presencia lamento que no hayamos podido haber hecho un turno de preguntas con los ponentes pero ahora estáis invitados a un vino español y ahí podéis intercambiar inversiones con ellos muchas gracias y buenas tardes aplausos gracias